Gracias por venir. Este tema aquí era para discutir un tema interesante, pero quería dar una pequeña introducción. Disculpeu que encara no paro el catalán B y lo faré en castellano. Esto se llama Lab Meta Decidim, es un nombre muy raro, algunas ya estáis acostumbradas. Decidim es la plataforma o la infraestructura de democracia participativa del Ayuntamiento de Barcelona. Y como dice el nombre, es un espacio para tomar decisiones, para construir un ámbito político donde sea participativo, quiere decir pars capere, en catalán iba a decir en latín, tomar parte de la soberanía que reside en el pueblo. Y ese tomar parte, ese tomar las plazas, que fue el 15M, por ejemplo, que inspiró parte de lo que está sucediendo hoy en día a nivel casi mundial, en gran medida, pero no solamente, gracias a las nuevas tecnologías, podemos recuperar esa capacidad soberana en expresar nuestra voluntad sin la mediación de grandes poderes mediáticos o de otras formas de mediación que ha habido en la política, o en la religión, o en otras grandes estructuras humanas. Y entonces, el Decidim, como plataforma de soberanía popular, digitalmente mediada, pero que permite a la ciudadanía recuperar el protagonismo en la política, pues se enfrenta a toda una serie de problemas, a todos los problemas que afectan a la ciudad. Todas las plataformas digitales muchas veces ignoran el territorio, ignoran el espacio físico que nos constituye como seres biológicos, no puramente cibernéticos. Y queríamos dedicar esta sesión precisamente a aterrizar en el territorio la problemática de la gobernanza y la problemática de la gobernanza auxiliada y potenciada por medios digitales que permiten una interacción más directa, una democracia más directa y más real. Y poco más tengo que decir, animaros a involucraros en la comunidad que hay detrás del Decidim. Es una infraestructura abierta y común, quiere decir que es de quien lo utiliza, que es reapropiable y eso es gracias al software libre, a que la propia plataforma digital, el código fuente, lo puede tomar cualquier persona, lo construimos de manera colaborativa y transparente en un ecosistema de universidades, empresas, pymes, asociaciones, cooperativas, instituciones públicas de diferentes escalas. Ayer mismo se estrenó en Pamplona, en Iruña, el Decidim, también como buscando, de alguna manera, también hacer frente al reto disruptivo que otras plataformas digitales están teniendo en todas las escalas de gobernanza, especialmente sangrante y doloroso en Barcelona, la capacidad disruptiva que ha tenido una plataforma de coordinación económica de alquileres, que es Airbnb, por ejemplo. No podremos hacer frente a estas invasiones de modelos económicos de Silicon Valley que explotan la capacidad colaborativa humana si no construimos otras infraestructuras desde lo público, infraestructuras que sean abiertas, transparentes y colaborativas y que entre todos los agentes implicados, entre toda la ciudadanía y todas las instituciones, podamos defender ese espacio, ese código abierto y libre con el que coordinarnos para tomar decisiones de manera democrática. Eso es el Decidim, el MetaDecidim es decidir cómo decidimos. Estas sesiones más de tipo laboratorio, de tipo académico, de tipo tecnocientífico, están orientadas a explorar los límites del conocimiento que todas las empresas, Airbnb tiene varios laboratorios de investigación también. No lo digo como ejemplo a seguir, pero lo digo como realidad que está ahí fuera, no podremos hacer tampoco frente a los retos de cómo la tecnología transforma nuestras formas de vida y nuestras formas de organización social si no avanzamos allí donde nos encontramos con un límite del conocimiento. Otras sesiones anteriores de los laboratorios MetaDecidim han tenido que ver con la gestión de identidades digitales o con cómo gamificar una plataforma, cómo introducir mecanismos de motivación y de interacción más gozosa y más juguetona, digamos, en plataformas digitales. Y esta vez, como decía antes, aterrizamos en el territorio para abordar problemas reales que afectan a nuestros cuerpos, en nuestros barrios y en nuestros entornos. Y ya le doy la palabra a Antonio Calleja, que es un poco el director científico y que ha diseñado el contenido de esta sesión y que presente él directamente. Como vamos un poco mal de tiempo, simplemente presentaré o recordaré algunas de las preguntas que tendremos hoy a debate. La más genérica es la de pensar en común, colectivamente, cuáles son los modelos y las infraestructuras, las estructuras que podrían permitir una gobernanza democrática de diferentes escalas de ciudad. En particular, estamos pensando en la unidad de las superillas o las redes de superillas. Y qué podría aportar decidir más esta gobernanza. Y esto implica una serie de subcuestiones que hemos planteado a los ponentes y a las invitadas de fila cero, que incluyen, precisamente, qué entendemos por gobernanza democrática, cuáles serían algunos actores y mecanismos clave que permitirían articularla, qué roles podría jugar el Decidim, cuáles son algunos modelos internacionales que pueden servir de referencia en este ámbito, cuáles son también los modelos urbanos, cuáles son los modelos de ciudad actualmente operativos en Barcelona. También, y conectado con esto, que si se plantease la posibilidad de hacer algún tipo de investigación o investigación participativa en torno a este tema, qué tipo de actores tendría que incluir, qué tipo de metodologías, qué tipo de preguntas clave, etc. Y luego, pues, un par de metacuestiones, que era, básicamente, si una investigación-acción participativa tendría sentido en este contexto, y, pues, ya no recuerdo la última, pero, básicamente, sí, la gobernanza democrática es una de las claves para mejorar la vida en la ciudad. ¿Y sin más dilación? ¿Quién presentará los ponentes? Hola a tothom. Bueno, primer de tot, a tots els ponents i a tota la fila Zero, gràcies per haver acceptat la invitació avui per estar en aquesta sessió. Sense més preàmbuls, començarem amb el primer ponent, Miguel Robles Durán, que ens farà... El títol de la seva ponència és Bases d'una política pública per a la governança democràtica del territori. Miguel Robles Durán és urbanista i és professor i membre del The Parsons School of Design Graduate and Urban Council in New York. Ha dedicat la seva carrera professional als estudis i projectes sobre desigualtat urbana i urbanisme neoliberal i codiregeix la cooperativa Coabitation Strategies dedicada a la recerca sobre desenvolupament socio-especial. Miguel, quan quieras. Moltes gràcies per l'invitació. Javier, gràcies, gràcies a vosaltres. A lo mejor voy a estar un poc lenta el dia de avui perquè vengo aterrizando hace uns 30 minuts, 40 minuts, però he preparat una pequeña presentació, són 15 minuts i lo que m'encantaria és, si hi hagi puntos d'interès, m'encantaria que vostès tomaran estos com a tenir una sesió posterior o a lo mejor que me contactaran en hablar en diferentes coses. La presentació no puede ser nada más que algo muy abstracto, por lo mismo son 15 minuts, però són una serie de principios en els que he estado treballant ja per moltíssim temps, amb diferents grups, comunitats, etc. y que se han vuelto como una base muy importante en las diferentes conversaciones que he tenido con diferentes municipalidades alrededor del mundo. Bueno, empecemos por aquí. Me pongo dos cascos al principio. O sea, uno es, hace 10 años aproximadamente, cofundé una organización no lucrativa en Holanda. Yo vivía en Holanda antes de vivir en la ciudad de Nueva York y nos dedicamos a lo que nosotros llamamos el desarrollo socioespacial, en donde hemos hecho proyectos, algunos en Europa, pero también otros en Norteamérica y en Sudamérica. Y más que todo el enfoque ha sido en trabajar con comunidades, en el desarrollo de políticas democráticas, pero desde un punto mucho más político hacia las condiciones del neoliberalismo. Entonces, lo que el día de hoy ha sido la base de, bueno, lo que voy a hablar el día de hoy son las bases de una política pública para la gobernanza democrática del territorio en 15 minutos. Entonces, ya se imaginarán. Quiero comenzar a hacer algo teórico antes de empezar con una presentación cuáles pueden ser estas bases. Y las bases, repito, pueden sonar muy genéricas, pero yo creo que son importantísimas. Y les ruego, por favor, que me sigan con esto. Realmente son tres slides los que voy a hablar, pero yo creo que el punto principal, teórico, en el que quiero basar la presentación del día de hoy, es en la idea de modelos urbanos paralelos, y después voy a pasar hacia otra línea. En cuestión de modelos urbanos paralelos, me estoy refiriendo al entendimiento y la comprensión absoluta de que debe existir una manera muy diferente de atacar la urbanización neoliberal de lo que normalmente grupos como los que yo he pertenecido hemos hecho. En principio, lo que nosotros hemos trabajado es irnos en oposición, irnos en realmente una posición muy fuerte contra los grupos de, pues más que todo neoliberales, financiación, etc. Muchas de las prácticas han sido a través de protesta, han sido a través de confrontaciones directas, han sido durante la época de Occupy, por ejemplo, nos tocaba ir a los jurados para pararlas, como aquí ustedes tuvieron mucha experiencia de eso, con la PA, para parar los desahucios, etc. Y han sido, fueron varios años de confrontación directa. Todo lo que les voy a platicar el día de hoy ha salido a raíz de que, pues no hemos visto, obviamente, muchísimo resultado en relación a la confrontación directa en todo esto. Y lo que he estado hablando con diferentes municipalidades, hemos estado trabajando, es comenzar a tener una orientación diferente en relación al desarrollo de una urbanización paralela. O sea, lo que me refiero a esto es de que tenemos que entender, en principio, la hegemonía en la que estamos. Una de ellas, yo creo que es la más importante, podría ser el dominio financiero de la urbanización. Yo creo que no hay mucho que explicar alrededor de esto. Todos ustedes, me imagino que en el cuarto, sabemos de qué nos estamos refiriendo, la cuestión de la hipoteca. Pero hay algo que me gusta mucho extender el dominio financiero de la urbanización, es hacia lo que después voy a hablar, que son las políticas de escala. Pero en la cuestión de políticas de escala, me refiero específicamente a los think tanks interurbanos que existen alrededor de la Comunidad Europea, que son los que van dictando las políticas de financiación. O sea, me estoy refiriendo a think tanks específicos como PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, todos esos que yo me imagino que ustedes tienen algún referente, McKenzie, etcétera, que a través de ellos y a través de otras estructuras, el IMF, el Banco Central Europeo, y esto comienzan a penetrar dentro de las escalas de urbanización. Tenemos también que entender muy importantemente cómo funciona la movilización de estos excedentes privados para la especulación. Algo que me ha tocado mucho, no nada más de mi cara como profesor, pero también de mi cara como consultor y también como practicante, diseñador, es lo poco que sabemos en la manera en que se manipulan el dinero, cómo sale, cómo entra, en relación a todo lo que es la especulación. Vivo en Nueva York, ya se imaginarán cómo funciona eso, prácticamente el 70% de toda la construcción que se hace allá no sirve para ocupar a gente, es realmente para el puro servicio de la especulación, los edificios son vacíos, se quedan vacíos, hay gente, obviamente tenemos como 250 mil personas en casa, y esto genera una situación en que la mayoría de nosotros no tenemos una comprensión específica de cómo se manejan estos excedentes, o sea, cómo entra la inversión, a dónde se va esta inversión, y cómo podemos encontrar políticas fiscales, yo creo que eso es lo más importante, que puedan realmente retener parte de estos sistemas, pero yo hablaré un poquito después de eso. Otra cosa que me encanta cuestionar es la idea de crecimiento como único modelo de urbanización, que viene de nuevo del dominio de las finanzas, y del dominio de los think tanks europeos, y mundiales, no nada más, pero ahorita estamos en Europa, que es la única manera en que podemos concebir urbanización es saber de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Esto es algo que también me gustaría adentrar un poco adelante. Otra cosa que tenemos que entender muy bien es la permanente violación de derechos urbanos. A lo que me refiero de esto, lo que un compañero mío, amigo mío, define el derecho urbano, el derecho de la ciudad, es el derecho que tenemos todos nosotros de poder transformar nuestro territorio a como nos dé gusto. Cuando me refiero a la violación de derechos urbanos, que existe muchas veces, la mayoría de las veces, una imposición absoluta desde estructuras altas y cómo debe ser la organización, qué es lo que se debe hacer. Y hay una injerencia muy fuerte de la modernidad en relación a cómo se concibe la ciudad. En pocas palabras, la ciudad se sigue concibiendo como una especie de aspecto formal, con un cierto orden. Cuando nosotros nos hablamos de la violación de derechos urbanos, estamos hablando de cuando hay una imposición de orden, ya existe en sí una violación de derechos urbanos, porque posiblemente la gente que está ocupando ahí no está involucrada o no le interesa ese tipo de orden que se impone. Y es algo muy controversial que podríamos tener. Muchísima discusión alrededor de eso. Uno de mis temas favoritos es la competencia interurbana, que va relacionada con todo esto. La competencia interurbana enfocada más que todo en la ciudad europea. Ahorita sí voy a hablar de la ciudad europea. Yo no creo que se ha visto una competencia interurbana tan absurda como en Europa, en donde todas las ciudades compiten por la misma gente y entender cuál es esta misma gente. Yo me meto a las páginas de web de diferentes ciudades en España y todas quieren el mismo tipo de gente. Me meto a la página web de las ciudades italianas y están buscando atraer el mismo tipo de persona como carácter global, este tipo de inversión financiera, etcétera. Y hay muchas otras implicaciones en lo que es la competencia interurbana que, repito, todo esto se necesita entender antes de comenzar a entender una nueva política de gobernanza. Por eso estoy metiendo todo esto. Obviamente, el desarrollo es igual, poder entender todo eso y algo que es muy importante, la materialización de la ideología neoliberal. Por ejemplo, la simple idea de gobernanza. Gobernanza viene de la unión entre la iniciativa privada y lo público. Antes de la gobernanza teníamos gobierno. Entonces, yo creo que incluso el mismo lenguaje que estamos utilizando viene adoptado de esta materialización de la ideología neoliberal. Podríamos hablar de un autogobierno, autogobernanza, que mucha gente lo hace, no podemos hablar de otras palabras que podemos entender a cómo realmente llevar esto, pero definitivamente cuando hablamos de gobernanza, lo que interpreta el mundo siempre es la alianza público-privada que hasta ahorita ha dado consecuencias bastante trágicas en su mayoría en las ciudades. Otra parte de la materialización de la ideología neoliberal, la ciudad verde, la ciudad sostenible, la ciudad smart y todo ese tipo de cosas que continúan creando los imaginarios de cómo entendemos esta ciudad. Entonces, lo que yo propongo a ustedes y lo que yo propongo siempre es que antes de empezar y me imagino que ustedes ya han hecho mucho de eso, pero antes de empezar a entender cómo generar nuevas políticas de urbanización, es muy importante tener una base fuerte en entendimiento de cómo está funcionando todo esto a conexiones de la ciudad regional, etcétera, antes de empezar a tener porque si uno no me entiende es muy difícil generar políticas paralelas, entonces es nada más como quería ponerlo como una base. En relación a esto, me gustaría enfocarme en estos ocho puntos que es lo que me quedan de los siete minutos de mi presentación o algo así, seis minutos. Bueno, yo creo el punto más importante y el que no se discute en lo mucho. Por ejemplo, conozco bastante bien el proyecto de las superillas y yo sé que es controversial y puedo yo traer muchas controversias aquí. Hace no mucho estuve en un lugar por varios días con Salvador Rueda hablando del proyecto de las superillas, por ejemplo. Me tocó entenderlo bastante bien, pero yo entiendo que una parte muy importante de la construcción de un nuevo imaginario de ciudad o una nueva escala de imaginario de ciudad estaba viendo en tu presentación que ponías ahí una nueva escala o algo así, no sé, una cosa así. Es muy importante tener que concebir estos dos puntos que tengo aquí. Los sistemas alternativos de propiedad que van aunados con la búsqueda de un desarrollo no especulativo. por muchas décadas nosotros que tenemos que ver con cuestiones de ciudad hemos dejado de pensar en eso. Por ejemplo, en Nueva York, bueno, en Estados Unidos o cuando vi en Holanda incluso había propiedades sociales o lo que se llama propiedad social, pero lo que nada más podemos pensar ahorita es o compramos, somos dueños o rentamos, que son los únicos dos puntos específicos en los que nos basamos y toda la gama que ha existido durante la historia de diferentes modelos de propiedad que por cierto van aunados mucho a la propiedad privada o van desde el concepto base de la propiedad privada en relación, por ejemplo, en la práctica legal a propiedad privada, imagino que aquí hay algunos abogados a lo mejor, se define como el derecho a la exclusión y casi todos los sistemas de propiedad que tenemos están basados desde la revolución francesa en una estructura de propiedad privada, el derecho a excluir. Yo creo que una de las labores más grandes que tenemos que hacer los que estamos en cuestiones urbanas es trabajar en el desarrollo de sistemas alternativos que van enfocados a la no especulación. Cuando yo hablo de modelos urbanos paralelos, imagínense ustedes si penetráramos sistemas urbanos de los que hablaba antes, de los otros, de los que están aquí arriba, desde penetrarlos o infiltrarlos con propiedad que no puede ser especulada. Ha habido varios intentos en diferentes ciudades en penetrar con propiedad no especulada, lo que significa que obviamente no se puede vender a más de lo que el costo, etcétera. Y hay muchos modelos que me encantaría hablar, pero no tengo tiempo, muchísimos, muchísimos modelos que podemos aunarnos. Pero cuando uno penetra con modelos no especulativos en un área donde hay mucha especulación, la especulación comienza a frenar porque existe propiedad que tiene mucho menor costo, o no costo, o sea, no hay costo dentro de ese esquema. Cuando sucede una mayor especulación es cuando hay una grande concentración de riqueza en un punto específico, un punto espacial. Otra de las ideologías neoliberales ha sido la policentralidad, por ejemplo, antes del neoliberalismo. O sea, yo creo que los primeros intentos de policentralidad fueron los 60's con París y los Villes-Nouvelles que están alrededor de París, en el círculo de París, en donde se estaban experimentando con concentración de riqueza en puntos específicos. Y es donde se genera, bueno, donde estamos ahorita aquí en Pueblo Nú y todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucedería si se generan políticas específicas en donde hay sistemas alternativos de propiedad como fideicomisos comunales? No sé si aquí los ven, fideicomisos comunales, propiedades de especulación limitada, diferentes estructuras de cooperativas, pero hay otro problema muy grande y yo creo que les voy a dar un ejemplo que no lo puedo explicar, pero yo creo que el ejemplo más bonito que existe en el mundo ahorita es en Uruguay, en Montevideo. Una organización que se llama FUCBAM, que creo que ha trabajado aquí, tengo entendido que se llama Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas para la Ayuda Mutua. Y lo que ellos lograron desde los 70's han ido empujando nuevas leyes. Cuando yo hablo del desarrollo especulativo hablo de sistemas alternativos de propiedad, es de que debe de haber una base de lobby, o sea, como es de empujar, como base, generar nuevos artículos de ley en donde se otorgan nuevos derechos a diferentes tipos de propiedad. Y eso es lo más difícil, yo creo, porque, bueno, yo tengo ya 10 años trabajando en propiedad alternativa, desarrollo de vivienda alternativa. Cada vez que queremos desarrollar algo nos enfrentamos a que no existen las leyes adecuadas para poder apoyar lo que estamos imaginando. Entonces, cuando estoy hablando de que tenemos que entender primero bases, pero también nos tenemos que ir primero a reestructurar las bases para poder diseñar, o sea, ya el edificio o la figura que estamos tratando de imaginar. Entonces, una parte importantísima es esta. La otra es nuevas políticas de escala, relaciones con la comunidad europea, relaciones que son mucho más complicadas porque hay convenios, hay tratos y todo eso, pero donde sí puede haber un cambio fuertísimo de relaciones es empujar a los gobiernos a no utilizar consultorías que se relacionen con eso. Eso no puede ser muy complicado. Yo tengo conocidos, no son amigos, que trabajan para McKinsey. El costo de una consultoría de McKinsey para cualquier gobierno es alto, bueno, no voy a imaginar, son millones. y lo que hace McKinsey es nada más que transmite lo que quiere la OSD, la Organización de Cooperación, de OECD, Organización for Economic, de OSD, ¿cómo le podría decir? Organización for Economic Operation and Development, que es una organización muy fuerte que tiene un think tank muy grande, el IMF, el Banco Central Europeo, etcétera. Entonces, pudiera haber aquí un cambio también muy fuerte en que se generen think tanks locales. Ha habido un empuje también global a generar observatorios metropolitanos bastante fuertes que comienzan a reemplazar los think tanks internacionales de Leut and Tusch y todo eso. Entonces, yo creo que también una base importantísima donde se debe generar. La otra, el desarrollo de infraestructura común. También, no se puede desarrollar infraestructura común si no hay un empuje de leyes diferentes. Ustedes tienen el ejemplo perfecto de esto con lo solar, en cuanto se vio independiente se empezó a poner una política fiscal a lo solar, entonces ya no puede ser gratis. Pero había un potencial en España o en todos lados del mundo para generar como comunes de infraestructura compartida en donde se salen completamente de los dominios de la especulación. Voy a concluir muy poco, les digo 15 minutos, pero por lo menos estimulo la conversación. Esto hemos desarrollado en algunos casos en lo que llamamos sindicatos urbanos. Una política pública para empujar la creación de sindicatos urbanos. Yo creo que lo define totalmente qué es un sindicato urbano. Es grupos de gentes que abogan junto con la ciudadanía, con todo eso, empujan desarrollo y tienen un peso fuerte dentro de la estructura de la gobernanza de la ciudad o del gobierno de la ciudad. Estos, hay intentos fuertes, por ejemplo, tenemos community groups en Nueva York, en Holanda también teníamos pero todos son de consulta. no hay realmente de injerencia fuerte de donde conocemos y creemos que se puede hacer mucho dentro de las estructuras de gobierno, especialmente municipales, para generar las leyes o las condiciones adecuadas, la política fiscal necesaria para poder financiarlos porque también es muy importante eso y generar sindicatos urbanos donde haya mucho más desarrollo. El desarrollo de economías de valor de uso. Este término de valor de uso me gusta más que economías solidarias. Economías solidarias suena bonito pero cuando hablamos de valor de uso estamos hablando de que lo que importa dentro del desarrollo o el empuje de desarrollo de economías es no el intercambio. Y también tenemos millones de ejemplos, ustedes en España tienen muchos ejemplos pero de lo que conozco yo creo que no se ha hecho demasiado para solidificar dentro de las leyes, dentro de las estructuras de política pública, dentro de la política fiscal empujar realmente esta determinación. Pero ustedes me explicarán porque yo sé que aquí han hecho avances fuertísimos y no puedo mantenerme al tanto. Bueno, termino con espacios de infiltración política. Esto es algo también muy importante que hemos, trabajamos un proyecto en la ciudad de Filadelfia hace poco y lo que estamos determinando en un área específica es que haya situaciones en donde el gobierno a propósito no tome decisiones sobre lo que se va a hacer ahí. Se crean vacíos espacios en donde pueden lograr la penetración de sindicatos urbanos o de otros grupos dentro de eso. Entonces, también de dar el control, o sea, de dar la no definición a que exista un poco de heterogeneidad y no tanto como esta visión total de una condición territorial. Y finalmente, bueno, las políticas de representación urbana que, bueno, ustedes han hecho mucho trabajo en eso pero me voy a terminar en mi último slide. O sea, lo que yo creo que puedo traer los 15 minutos, 17 minutos, es de que estoy convencido de mi experiencia de trabajar con diferentes gobiernos, es de que si no existe una concepción unitaria paralela en donde se entiende que la hegemonía sigue operando pero que la labor del gobierno es realmente comenzar a desarrollar estos espacios paralelos en vez de estar en contradistinción o en ataque con uno de otros, en proveer los fundamentos o las políticas públicas, las leyes, las estructuras fiscales para que se vayan desarrollando poco a poco estos espacios paralelos y no sean de una empujada fuerte. O sea, lo que voy a decir es que creo que sin el desarrollo de estas bases es muy difícil avanzar y hay muchas ideas y yo sé que existen muchas ideas pero no tenemos estas leyes o esta política fiscal necesaria para poder realmente enfrentar la mayoría de las ideas que todos tenemos y en el caso de Superillas yo creo que la idea de la propiedad no especulativa sería fantástica por ejemplo para esas estructuras yo sé el efecto que ha causado creo que todos ustedes parten la controversia y me decía Salvador pero es que la ciudad merece cosas bonitas y superlindas y no sé qué y le digo pues sí pero si tú no empujas un proyecto junto con el poder de la salud humanitaria junto con concepciones de economías de valor de solo de valor junto con concepciones de propiedades alternativas no especulativas cualquier proyecto que se proponga va a tener últimamente la consecuencia de ser un proyecto que enfatiza la definición neoliberal y del primer plano entonces no se puede concebir el desarrollo de ningún proyecto si no existen yo creo por lo menos tocar estos ocho puntos en relación a cómo se construye esto es una concepción mucho más expansiva de cada uno de los proyectos y me encantaría escuchar cómo van en todo esto espero que en 19 minutos ha sido provocador no sé y ustedes tienen mucho que enseñarme pero bueno yo paso aquí este paso la de este abrazo yo ahora aquí passarà una cosa molt bèstia que es que passarem d'un discurs a un nivell a una escala molt macro diguem-ne molt alta als problemes micros d'un programa municipal que s'implanta en trossets molt petits de la ciutat jo agraeixo moltíssim l'oportunitat els organitzadors per poder dedicar una estona de la meva vida i de les nostres vides alçar aquesta mirada i a poder-se mirar els problemes que gestionem del dia a dia des d'una distància que et dóna perspectiva i que et dóna capacitat de reflexió perquè això no passa gaire sovint a la feina quotidiana quan estàs treballant a l'Ajuntament i us explico una mica de què anirà la meva explicació jo entenc que hi ha una part d'explicació que necessita ser feta i que és bàsicament una informació contextual des de de què estem parlant quan parlem del programa Superilles a l'Ajuntament de Barcelona em sento una mica incòmode fent jo aquesta explicació perquè aquí tenim el director de Model Urbà que és qui ho faria superbé a la primera fila entenc que estic jo aquí en comptes de ser-hi ell perquè l'orientació del debat és en termes de governança i en termes de participació i de l'ús del decidim i aquests sí que són temes que em toquen més a mi però hauré de fer aquesta petita intervenció contextual per tant disculpes si dic alguna inconveniència senyors arquitectes etc. corregiu-me després amb simpatia i bona voluntat i començo a veure primer de tot voldria ser més d'aquest micro no no ja faig breument us voldria explicar què proposa el programa Superilles a la ciutat perdoneu per qui ja s'ho sap però intentaré ser molt breu eh sí què val aleshores canvio de llengua bueno patireu més eh però dit això si em disculpeu val el programa el programa Superilles se basa en el plan de movilidad urbana de la ciutat de Barcelona que se aprobò el mandato pasado y que establece una red de vías básicas en la ciutat o sea o sea vías calles que son calles donde el transporte funciona de mejor manera por lo tanto son las calles donde deberían de pasar los buses los coches las bicis para ir rápido o moverse de manera rápida y eficiente por la ciudad hay unas vías que tienen una mejor dan un mejor servicio a los modos de transporte y donde no hay estas vías se generan unos espacios con mucho potencial de pacificación son espacios mayoritariamente o para movimientos o movilidad local o para 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 sitios para estar para jugar etcétera vale esto es un es el esquema básico que quiere decir esto que a partir de este esquema hay calles pequeños pequeños espacios que son las superillas que tienen un potencial de pacificación muy grande por lo tanto el modelo sería pasar de el modelo actual cogemos el ejemplo de de la eixample porque es el más para explicar la teoría digamos es el más es el más fácil ahora la eixample la mayor parte de calles se utilizan de la misma forma y la propuesta de un programa del programa superillas es especializar de alguna manera las calles para que unas sirven sirvan básicamente para moverse de un lado para otro y otras sirven sirvan para para estar para jugar para el tráfico local etcétera vale por lo tanto sería esto es lo actual esto sería si nos fijamos en las vías de paso y esto sería si nos fijamos en el espacio ganado para el peatón o para el ciudadano o para las actividades ciudadanas etcétera esto sería un foco de esta de esta organización luego esta idea básica empieza a ser un poco menos básica no sólo hay vías básicas y el resto sino que hay algunas calles dentro de las vías básicas que cumplen una función mayor en la movilidad interna por ejemplo aquí esta quizás aunque esté dentro de las vías básicas se utiliza para que pase el bus o un carril bici y por lo tanto sigue siendo una calle donde la movilidad es importante y en cambio esta quizás es una plaza absolutamente pacificada porque no tiene esa función de movilidad motorizada o en transporte público aquí veríamos los tres las tres tipos de calles posibles las vías básicas que básicamente sirven para moverse en la ciudad la local que aunque no tenga una función de ciudad para la movilidad de ciudad sí que tiene una función específica para la movilidad local y luego la vecinal que es básicamente la que sirve para estar o para caminar o para generar espacios de comunidad de socialización qué carácter se proponen en las intervenciones en el programa superillas del ayuntamiento de barcelona pues tres tipos de actuaciones hay actuaciones como las empiezo al revés hay actuaciones de transformación tradicional de calles o sea de pacificación de calles de ganancia de espacio público de mejora de urbanización digamos tradicional hay estrategias donde lo importante es generar cambios en la movilidad por lo tanto señalar una restringir la velocidad o generar cambios de sentido que impidan que los coches pues vayan a mayor velocidad o que sean coches de paso que pasen que utilicen las calles para evitar pues calles de mayor densidad o con más problemas de movilidad y que entren por un sitio más pacificado pues intentar generar cambios de sentido para evitar esto y luego actuaciones tácticas que es generar no proyectos de urbanización definitivos sino generar oportunidades a partir del espacio liberado del tránsito de coches pero de una manera provisional o de una manera menos definitiva por ejemplo aquí hay un ejemplo de de una de una solo marcando liberando del tráfico de coches un espacio como podría ser que no es me parece una cruylla de la champla pues se genera una plaza con elementos ligeros simplemente evitando que el coche pase por por él vale esto ya ahora ya viene la parte donde me siento más confortable que es cómo se trabaja en el programa superillas la idea del programa superillas es trabajar a la par técnicamente y participadamente o sea que el trabajo con la ciudadanía con los vecinos y vecinas de 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 las superillas y con con entidades o organizaciones de de ciudad se incluye en el trabajo desde el minuto cero vale hay tres fases una fase de diagnóstico una frase hay una fase más de propuesta y una fase de ejecución de proyectos y en las tres fases se intenta generar este proceso técnico y participado con el reto de por un lado trabajar de una manera muy intensa con los vecinos y vecinas y organizaciones del territorio es imprescindible pero con el sabiendo que hay algunos algunas consideraciones digamos que son de escala de ciudad y que no pueden ser modificadas por el trabajo en el territorio tenemos un primer plan una primera organización de la ciudad que es el primer slide que habéis visto la 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 red básica es un dibujo que difícilmente puede ser cambiado desde el territorio y tenemos que jugar con estas dos escalas porque si no el que si todo el proceso de superillas incluyese también la modificación de los ámbitos en la lógica territorial lo que generaría es una desaparición del dibujo de distribución de la ciudad a nivel global o sea que tenemos que trabajar con con una lógica territorializada a tope pero entendiendo que hay un dibujo de ciudad a otra escala que impide algunas discusiones en lo local ¿vale? ¿en qué se concreta eso este esquema de participación o de proceso técnico participado? Pues en cuatro estrategias una de las cuales es el reto que tenemos hoy primero siempre hay un grupo impulsor donde están las organizaciones principales del territorio quiere decir pues las asociaciones de vecinos los colectivos yo que sé las las organizaciones de padres y madres de las escuelas los comerciantes los jóvenes depende de cada territorio pues tienen hay un grupo impulsor con unas características diferentes luego se trabaja específicamente para incluir la visión de aquellos colectivos que están especialmente afectados o que tienden a no participar nunca de estos espacios como un grupo impulsor y por lo tanto se hace una se genera una estrategia específica para llegar a estos colectivos por ejemplo en algunos sitios pues habrá aparte de las asociaciones de comerciantes pues habrá algunos industriales pequeños talleres que están gravemente afectados digamos o altamente afectados por un esquema de superillas y que debemos de tratar y atender específicamente o bien pues hay colectivos que tradicionalmente no participan y que debemos de trabajar con ellos por ejemplo las personas con movilidad reducida pues si no vienen al grupo impulsor pues tendremos que generar un espacio para poder trabajar con ellas etcétera luego por lo tanto un grupo más tradicional digamos de trabajo de los que siempre participan un esfuerzo para ir a buscar colectivos que habitualmente no participan y luego momentos de apertura a todo el vecindario para trabajar y refrendar digamos las propuestas que se ponen encima de la mesa y luego tenemos un reto que es como una herramienta como el de en Barcelona nos puede ayudar en este proceso después voy a explicar por qué porque aunque desde el principio estaba aquí aún no tenemos un espacio superillas en Altasidim ¿vale? Esto básicamente es el flujo de trabajo de este proceso técnico participado aquí hay entrevistas y grupos de trabajo más de diagnóstico más el trabajo técnico de diagnóstico más indicadores de partida que confluyen en una primera propuesta esta primera propuesta se trabaja con el grupo impulsor y con otros colectivos hay una segunda propuesta que se vuelve a trabajar se abre al vecindario y se termina con una propuesta más consensuada ¿vale? y a partir de aquí empiezan a salir los proyectos de concreción de lo que va a pasar en la superilla que cada uno va a tener su proceso de trabajo con el vecindario ¿vale? hasta aquí es el esquema general del programa superillas a la ciudad luego hay una experiencia en paralelo digamos que se dio aquí aquí al lado en el pueblo Nau y que siguió un esquema inverso digamos de trabajo ¿de acuerdo? en la lógica de la red de la red básica en 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 San Martí esto es un room en el distrito de San Martí pues estamos hablando de esta de esta unidad nosotros estamos aquí ahora ¿vale? hay que sí que estamos aquí sí vale en 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 otoño pasado aunque había un planteamiento de trabajo en toda la ciudad como el que os he explicado se quiso probar una implantación de una superilla sin todo este trabajo previo sino con una con voluntad de implantar y luego analizar tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista participativo el efecto de esta primera implantación ¿vale? o sea que aunque el proceso que os explicaba pues era más de tener un esquema general y luego aplicarlo aquí fue al revés es aplicarlo fue más inductivo ¿no? así lo aplicamos y luego lo analizamos tanto desde el punto de vista participativo como técnico se cogió el modelo teórico el modelo de Salvador Rueda el modelo teórico de las superillas que establece casi teórico porque aquí hay un eje que en el en el proceso digamos en el esquema teórico puro no existiría pero se cogió una unidad de tres por tres manzanas del ensanche y se se probaron los bucles de circulación para evitar que el que el tráfico de paso entrara a la soparilla de tal manera que por aquí se pasa como siempre por aquí también por aquí también por ahí también y en cambio si tú entras por aquí automáticamente eres expulsado en coche hacia aquí y por lo tanto no puedes atravesar la soparilla como antes se podía atravesar de acuerdo esto pasó en septiembre y coincidió con un evento de unas escuelas de arquitectura que aprovecharon el espacio liberado de esta soparilla para promover digamos actividades de ocupación del espacio con mobiliario efímero estas son algunas fotos del espacio ganado al coche en esta prueba pero esta prueba lo que consiguió digamos en la fase de análisis posterior es que emergieran muchos problemas ligados a la implantación de un modelo ideal o sea lo que queríamos conseguir que era poder analizar después el efecto de implantar un modelo teórico pues generó muchísimo muchísima controversia no la controversia que marcaba el ponente anterior digamos que es una controversia de escala mayor una controversia ligada con los efectos potencialmente gentrificadores o de problemas con el aumento del coste de los pisos etcétera que es una controversia que también genera el modelo superllas a un nivel superior sino unas controversias mucho más terrenales de digamos mucho más ligadas con un cambio cultural no hecho en relación a la movilidad y específicamente en relación al coche el aprendizaje digamos ahora vamos a ver algún aprendizaje pero de de entrada fue difícil de comprender cuál era la propuesta en San Martí y sobre todo vimos que el modelo superillas sin un acompañamiento intenso en la lógica de cambio cultural genera rechazo ¿vale? Después de trabajar con una comisión con todos los agentes implicados aquellos que estaban a favor y aquellos que estaban en contra el ayuntamiento retocó el modelo ideal conociendo habiendo trabajado técnica y participadamente desde el modelo ideal hasta en la realidad digamos y acabó generando una propuesta diferente de organización de la superilla más de acuerdo digamos con aquellas preocupaciones que habían que se habían recibido aunque sin consenso sigue sigue habiendo conflicto y no acuerdo en algunos de los agentes que están involucrados en el proyecto bueno esta es la concreción de cómo se distribuyen los espacios en esta superilla y voy directamente a los aprendizajes que hemos o unos primeros aprendizajes digamos que hemos podido extraer el primero más que aprendizajes digamos es la constatación que el modelo ideal implantado y luego corregido es difícil de gestionar es más difícil de gestionar que el modelo inverso digamos de trabajo de reflexión y de digamos de adaptación al territorio antes de la implantación implantar y luego y luego valorar y corregir tiene más costes que a la inversa luego otro aprendizaje es que para ayudar a acompañar digamos o sintonizar con el con el con el cambio cultural necesitamos aparte de quitar los coches digamos necesitamos visualizar el la mejora del espacio que queda libre cosa que pasó que está pasando ahora en la soparilla del pueblo pero que no fue un cambio inmediato se retiraron los coches sin mejorar el espacio público inmediatamente entonces fue más difícil para la gente comprender cuál era la propuesta y cuál era la ganancia ¿vale? y luego que la especialización de las calles entre calles de paso locales y vecinales es muy obvia en los cascos antiguos de los antiguos pueblos de Barcelona es obvia en Ciudad Vella es obvia en Gracia es obvia en el núcleo de Horta y en cambio no es evidente desde el punto de vista de la percepción ciudadana en Al-Aixampla y por lo tanto el acompañamiento y el trabajo de sensibilización y de cambio de cultura se debe de acompañar mucho más en el Aixampla que en el resto de Barcelona y luego un primer análisis comparativo desde el punto de vista de la participación entre la superilla del Pueblo Now y el resto de superillas intentando ser poner un poco de distancia y ser como ecuánime y no es en lógica bien y mal sino en lógica de cosas que están bueno he intentado ser eso ecuánime la superilla del Pueblo Now ha generado mucha movilización mucha más que el resto de superillas en la ciudad en las superillas que se empezaron o que se han empezado ahora con el proceso inverso digamos el proceso que proponíamos en la primera parte de la presentación generan menos movilización menos implicación en número como mínimo que la superilla del Pueblo Now que ha generado mucha movilización y se puede leer también en positivo aunque sea contra el impacto comunicativo y por lo tanto la capacidad de explicar de qué se trata el programa superillas en el caso de la superilla de Pueblo Now ha sido enorme antes de septiembre casi nadie entendía digamos que la etiqueta superillas no tenía significado para el yo qué sé el 99,9% de la población de Barcelona y después de la superilla de Pueblo Now ha tenido la gente entiende más o menos qué se propone cuando se habla de superillas con la superilla de Pueblo Now han aparecido actores que aun estar y existir no aparecían o no aparecen cuando hacemos un proceso más como los que los de participaciones los de primer trabajar con el grupo impulsor y luego tal pero estos actores existen aparecen y se organizan en contra pero existen y está bien que afloren para poder digamos atenderlos porque si no están igualmente y en algún momento van a salir igualmente o sea que es como visualizar digamos que existe este sentir y que debe ser gestionado y se debe de trabajar las estrategias para poder convencerlos en parte como mínimo y también para nosotros creemos que ha sido muy útil porque afloran también los límites o los problemas de las superillas que cuando estamos en una lógica más como digamos de procesos más al uso es más difícil hacer aflorar los límites o los problemas aquí nos han quedado clarísimos y entonces también es más fácil de atenderlos y generar una estrategia un poco diferente para poder resolver algunos en cambio ha generado mucha más confrontación que se ha digamos relacionado con una mucha mayor partidización el proyecto de Superillas la idea de Superillas hace tiempo que se está desplegando Barcelona el mandato pasado se empezó a trabajar bajo un gobierno de Comergencia Unió con muy baja confrontación hasta con consenso y con acuerdo político la 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 tanta movilización y un cierto conflicto que ha a su vez generado una partidización y una mayor dificultad digamos de acuerdo político la la Superilla de Poplar Now era un modelo ideal que ahora se ha ha cambiado para ser el modelo posible y en el resto de Superillas ya se trabaja solo con el modelo posible aunque sea una perversión entre comillas de un modelo ideal existente y luego el debate en la Superilla de Poplar Now es un debate entre los que están a favor y los que están en contra y en las otras es un debate entre miedos reticencias y mejoras pero es un debate digamos más constructivo que este que es más tensionado y menos constructivo y solo para acabar me he pasado mucho de tiempo bueno para mí hay dos retos o sea yo no voy a resolver ninguna de las preguntas que se planteaban al revés yo vengo aquí con las ganas de escuchar de vosotras respuestas a nuestros problemas más que resolverlos pero creo que hay dos niveles de reto hay un reto que se plantea que es cómo incorporar o sea cómo utilizar el design Barcelona en el proceso de construcción de o de implementación de trabajo e implementación de las superillas en la ciudad cuando se trata muchas veces de propiciar un cambio de cultura y por lo tanto tiene una dimensión de sensibilización e información muy grande y las tecnologías me cuesta de ver con o sea qué funcionalidades o qué potencialidades tienen para poder acompañar ese proceso de debate deliberativo sensibilizador etcétera o sea es difícil es un reto luego hay otro o sea cómo acompañar un proceso sensibilizador barra deliberativo fuerte dos cómo no favorecer la agregación de contrarios a través del decidim porque la alta movilización que ahora ya hay ya tiene el programa superillas en general en la ciudad ha generado justamente lo que decíamos mucha movilización mucha articulación de los prós pero también de los contras y lo que aspiraría que pudiera generar un proceso de participación presencial y virtual municipal digamos sería de atenuar la lucha de números además ahora se genera una consulta contra la superilla etcétera o sea la agregación del riesgo de agregación de contrarios a través de las tecnologías pues está y se debe de gestionar y luego también cómo incluir igual que en lo presencial intentamos incluir colectivos que tienen necesidades específicas o que habitualmente no participan cómo incluirlos o cómo utilizar la tecnología para favorecer la inclusión de estos o de otros colectivos que habitualmente no participan ¿vale? y luego hay un reto más general y que o una pregunta que se digamos que es de estas preguntas del debate que es si las soparillas serían una unidad de gobernanza potencial no tanto en el desplegamiento o sea no tanto ahora en la implementación como en el dibujo final yo creo que en los cascos antiguos sí porque en el fondo acaban coincidiendo con barrios y tengo muchas dudas que la unidad superillas en espacios como la champla sean potenciales unidades de gobernanza ¿vale? pero esto es un debate que está encima de la mesa gracias y perdón si me he alargado la intersección entre arquitectura y tecnología es la área de especialización del arquitecta Areti Marco Polou que actualmente es la directora académica del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña es nuestra próxima ponente si quieres ya puedes ir viniendo es con fundadora también de estudio P52 forma parte del colectivo Urban Next y ha participado en protocolos del Ayuntamiento de Barcelona para introducir las tecnologías de la información y las tecnologías renovables en espacios abiertos y en edificios gracias Inés buenos días a todos buenas tardes yo en realidad creo que voy a dar una respuesta al reto de ¿dónde fue? ¿la ya? bueno en tu reto de cómo las tecnologías pueden contribuir en repensar los procesos de diseñar y los procesos de participación en el diseño urbano en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña estamos trabajando mucho en entender cómo las tecnologías digitales pero también las tecnologías de fabricación pueden radicalmente cambiar varios procesos de cómo damos soluciones y cómo abrimos estos procesos a los varios agentes que participan en en el planeamiento diseño y la ejecución final de los espacios urbanos lo llamé la charla de hoy ciudad de juego ciudad de juego y participación porque creo que una cosa importante de entender es que la tecnología cada vez se está integrando tanto se está haciendo tan fácil de acceder que ya no es una cosa que solo los expertos conocen pero ya es una cosa que todos tenemos en nuestra vida cotidiana es decir cada uno de nosotros tiene una microcomputadora en nuestro bolso en nuestro cuerpo a través del teléfono por ejemplo móvil y nos gusta saber cómo podemos aprovechar esta tecnología cómo podemos aprovechar estos procesos para explicar para solucionar temas de arquitectura el Eastman ha estado hablando en el momento que nació toda la idea del diseño participativo en los 70's que un tema importante un desafío importante en la arquitectura es que todo se programa todo se decide todo se diseña antes de que la arquitectura o el espacio público o la ciudad se ocupe y cuando esto pasa para un cliente o para un usuario de una casa a lo mejor no pasa nada porque hay una interacción muy inmediata con este cliente o este usuario pero cuando empezamos a diseñar para masas de gente cuando empezamos a cambiar escala e ir a la ciudad grande entonces allí ya empezamos a tener unos impactos que son más políticos culturales y hasta morales en estas decisiones que otros toman para que otros luego inhabitan y usan simultáneamente con este desafío de no tener la participación inclusiva de la gente tenemos también todo el boom de las tecnologías como decía al principio tenemos cada vez más posibilidades de poder cambiar como interactuamos con el espacio público tenemos tecnologías del internet de las cosas es decir tecnologías que permiten poner inteligencia a lo que nos rodea que los objetos no sean estáticos que sean capaces de comunicar con nosotros y al revés nosotros con ellos tenemos tecnologías que cada vez nos familiarizamos más tecnologías de aplicaciones urbanas todos usamos Google Maps para saber cuál es la ruta más corta para ir a nuestro trabajo a nuestra reunión o a donde sea que queramos ir tenemos tecnologías de energías renovables de fabricación digital de do it yourself tecnologías que nosotros mismos podemos usar hackear y cambiar al modo de consumidor que hemos estado hasta ahora a un modo más de productor productor de contenido productor de conocimiento productor de hasta propio objetos y diseños y planos y finalmente tenemos tecnologías que vienen de disciplinas lejos de la arquitectura lejos del urbanismo pero que están impactando mucho a nuestra disciplina tecnologías de materiales inteligentes materiales que son capaces de filtrar contaminación de filtrar agua de transformar fachadas de edificios o espacios públicos a seres vivos capaces de poder respirar filtrar y hacer procesos que nuestro cuerpo humano o los cuerpos de organismos vivos hacen y todo esto crea la posibilidad que la arquitectura empieza a tener como un comportamiento el espacio público empieza a tener un comportamiento ya no es todo estático cambia en términos de tiempo cambia reactivándose y respondiendo a datos en tiempo real relacionado con el ambiente si hay más humedad si hay más temperatura alta si hay más flujo de gente o menos flujo de gente empezamos a ver que los espacios son capaces ya de redistribuirse que tenemos soluciones que ya no es que planeamos algo y ahí se queda para siempre pero que es algo más dinámico entonces si la arquitectura del espacio construido o no construido se puede tener un comportamiento la pregunta clave de hacer es ¿quién es el actuador de este comportamiento? ¿quién decide este comportamiento? ¿en qué momento quién lo diseña y cómo se aplica? claramente toda esta introducción y el discurso está relacionado con la idea del empoderamiento personal del empoderamiento de la persona esto no es algo nuevo es el tema crucial de la revolución digital del internet 2.0 el momento el momento que ya el internet y la información y el conocimiento no es un momento no es un proceso monodireccional como es la televisión la vemos ahí y consumimos la información pero el internet ya empieza a permitirte que tú mismo también puedes subir información puedes ser productor del contenido entonces esto se transforma en una relación más bidireccional y este empoderamiento personal bueno se ha definido por varia gente en la última década se ha llamado prosumer que es como la combinación de productor y consumidor ya no somos solamente consumidores pero también productores se ha llamado usuario que pueda diseñar se ha llamado innovation user que es el usuario que puede innovar y hasta las últimas ideas relacionadas de todo el movimiento del makers todo el movimiento de gente que puede realmente participar en todo el proceso que les rodea y yo hoy voy a enseñar dos ejemplos que están relacionados con este empoderamiento personal en el diseño urbano pero a través de procesos de de diseño que está mediado y de participación que está mediada a través de tecnologías una cosa que creo que es interesante de entender es que los arquitectos urbanistas administradores todos los agentes que están al ededor del tema de cómo planificamos una ciudad ya no pueden ser unos artistas solos tienen que cada vez poder ser más conectados y cada vez tenemos que permitir más disciplinas que entren en este diálogo y en estos procesos y considero que si podemos usar las tecnologías para aumentar la participación ciudadana y la participación de los distintos agentes entonces tenemos un cambio de modelo un cambio de modelo que por ejemplo cambia la idea de estandarización con la idea de personalización poder customizar personalizar la idea de segregación con la idea de colectividad las ideas de top down obviamente con las ideas de bottom up la idea de estabilidad de rigidez con la idea de adaptabilidad de espacios que son capaces de cambiarse de adaptarse de resiliencia y finalmente toda la idea de diseñar para la gente cambia que es lo que nos han educado que vamos a diseñar para la gente y que tenemos que hacer lo mejor de nosotros para hacer esto pues el cambio radical viene de ver cómo podemos diseñar con la gente y no solamente para la gente entonces los dos ejemplos que voy a enseñar están en la superilla yo creo que la idea ya lo explicó perfectamente de qué se trata este proyecto piloto yo tampoco voy a decir si deberíamos estar contra o en favor del proyecto específico pero totalmente tenemos que estar en favor de proyectos pilotos porque es la única manera de poder evaluar si todo lo que estamos imaginando si todo lo que estamos planeando y pensamos tiene sentido cuál es el impacto de todo esto entonces poder salir de las computadores de los dibujos de las mesas y llegar a la calle a hacer proyectos pilotos es súper relevante por eso para mí el proyecto de superilla es crucial e importante entonces nosotros hemos participado primero en la inauguración de este proyecto piloto en septiembre la idea bien explicó que en un momento se llamaron las escuelas para hacer soluciones efímeras para este espacio público y nosotros a través de un proyecto también europeo que tenemos financiado por Europa que se llama Active Public Space es decir espacio público activo cómo podemos activar el espacio público fuimos allí con una solución que era efímera pero a la vez era como un juego lo llamamos además así lo llamamos el juego del poble no y lo que hemos hecho es primero hemos creado una especie de elementos que puedan ser movibles hicimos un banco con un árbol hicimos un mercado hicimos una pantalla hicimos un módulo de agricultura urbana de un huerto y lo sacamos a la calle con ruedas los hemos fabricado en realidad nosotros mismos en el laboratorio de fabricación que tenemos en el IAC los sacamos en la calle y pedimos a la gente que empiezan a mover estos elementos donde ellos crean que lo necesitaban donde quieren tener una mesa de ping pong que obviamente representa más programas de sports donde quieren poder tener un mercado donde quieren y si creen que es necesario tener un huerto para poder parcialmente crecer su comida y la gente empezó a mover estos elementos obviamente a habitarlos y usarlos pero moverlos donde ellos creían que les iría bien y ahí no paramos es decir mapificamos donde la gente durante la semana esta del proyecto piloto donde la gente quería tener estos espacios y sacamos unas conclusiones sobre esto pero quisimos ir un paso más allá y no solamente educarnos a nosotros de donde la gente quería o como quería que se diseñe su espacio pero también intentar educar a los usuarios del impacto de sus decisiones entonces creamos una serie de creamos una aplicación que la gente podría bajar en su móvil y a través de realidad virtual y realidad documentada que es un poco una pantalla que es capaz cuando la sobrepones en un objeto físico te puede dar información digital encima del objeto físico hemos intentado de dar más información a la gente de qué significa mover un árbol allí qué significa en términos de contaminación qué significa en términos de sobra mover un mercado qué significa en términos de economía mover un huerto qué significa en términos de poder producir en este espacio específico y según y según a esto hemos creado un juego que la gente podría decidir hostia sí que yo quiero que el árbol esté fuera de mi casa pero entiendo que si pongo tantos árboles aquí la energía que se requiere o el agua que se requiere no es tan sostenible como yo creía entonces empieza a cambiar sus decisiones empieza a entender que a lo mejor lo que creía no es lo más sostenible no es lo más optimizado y empieza también a pensar a una manera más colectiva cómo eso impacta al vecino cómo eso impacta al resto del barrio y así fuimos y hicimos varios ejemplos mapificamos jugamos con la gente les permitimos entender que también el espacio construido es un espacio que les puede dar información y que ellos lo pueden manipular y que haya así un círculo de diálogo entre espacio construido usuarios e información digital una cosa que nos dimos cuenta durante este experimento y este piloto es que la gente nos decían oye pero lo necesito pensar un poco más y necesito hablarlo con mi familia a ver dónde creemos que es mejor tener esto y necesitamos y nos interesaba por ejemplo de poder mover estos elementos o tomar decisiones mucho más allá de la área limitada que tú nos has dado es decir cómo podemos esto expanderlo y así empezamos a pensar cómo podemos ir un paso más allá sobre un proceso de participación así nos gustó la idea de que ya no diseñaremos las formas finales pero diseñaremos el proceso de la participación para llegar una forma final y hemos pensado de esta vez usar más principios que vienen de las tecnologías del gaming de gamificación y hemos creado un proyecto que se llama Super Barrio sale del Super Mario y está está aplicado otra vez en la superilla pero lo que nos interesó con los videojuegos digitales es el hecho de que obviamente las tecnologías del gaming se han usado en los procesos de participación como bastante pero siempre tiene limitación y la limitación es que se hacen pocas reuniones tres, cuatro, cinco, diez creo que en la superilla se hicieron cuatro en estas cuatro no todo el mundo puede participar se hacen unos espacios reducidos del tamaño no toda la gente realmente puede participar y nos preguntamos cómo podemos extender estas limitaciones para que la gente pueda participar no necesariamente estando en una reunión física estamos en un mundo digital en Finlandia están votando por internet será que podríamos usar realmente estas tecnologías para expandir esta participación y obviamente tenemos referencias muy pocas son ideas muy nuevas pero por ejemplo la UN Habitat en colaboración con Minecraft no sé si conocéis Minecraft es el juego bueno si tenéis hijos seguro lo conocéis yo de hecho lo aprendí de mi sobrino la UN Habitat conjuntamente con Minecraft han hecho un proyecto yendo a Nepal y a otros sitios de África para usar este juego en un esfuerzo que la gente pueda crear su espacio porque también lo que es cierto es que no todos los usuarios siempre pueden entender una maqueta que es lo que entendemos nosotros los arquitectos pero si le das una experiencia más inmersiva más de juego más de representación pues empiezan a entender mejor en Finlandia en otras ciudades está bien esta es una colaboración con la ciudad con la administración del Sinki con City o Skyline que es una otra compañía de videojuegos ellos han creado una interfaz para que la gente pueda participar en unas decisiones sobre un master planning que estaban proponiendo en la extensión de la ciudad y así decidimos de tirar adelante y así decidimos un poco de aprender de lo que habíamos hecho antes aprender de estas experiencias y proponer algo para Barcelona y proponer algo para la superilla creamos una aplicación que se llama Super Barrio la primera cosa que hicimos es ir a la calle a hacer una encuesta tradicional fuimos a preguntar a la gente a entender quiénes son qué les interesa vimos gente que trabaja allí gente que vive les preguntamos qué tipo de elementos les gustaría tener a su espacio público más verde más programa de ejercicio más temas de interacción social de óseo hemos sacado unas conclusiones en relación de cómo consideran que este espacio sea en términos de ecología sea suficiente verde o no lo sea verde qué les gustaría tener más más parking menos parking que es un poco más coches menos coches que es el tema crucial de la superilla pero también hemos empezado a hacerles pensar cosas que a lo mejor no las pensarían temas de producción de energía temas de producción de su comida temas de temas que si les preguntas qué quieres nunca te dirán pero si les pones unas preguntas que puedan pensar pues su reacción realmente sorprende también les hemos preguntado todo el tema de movilidad entender cómo se mueven qué es lo que necesitan sorprendentemente la gente del super barrio sea trabajadores de superilla sea trabajadores o sea residentes no consideran que el tema del coche es un problema lo que consideran que es un problema es que no se les ha consultado todo este proceso que no han podido participar entonces a través de esta encuesta hemos decidido y hemos sacado unas conclusiones de unos modelos unos módulos que insertaríamos en este gaming unos módulos en relación de ecología como por ejemplo mercado huerto una cabina de acuapónica un fuente de agua un muro vertical luego en términos de movilidad hemos dado la posibilidad de poner parking a la gente que querían parking parking de bicicletas estaciones de buses cosas que van un poco en contra del plan de la superilla pero para entender un poco qué es que la gente quería luego unos módulos relacionados con energía de generar energía a través de biomasa de energía eólica de piechos eléctricos en el suelo que con el movimiento puedan generar energía etcétera y obviamente óxido como espacios de encuentro bibliotecas al aire libre bancos una barbacoa de espacio público un anfiteatro etcétera y hemos empezado a diseñar la interfaz hemos empezado a visualizar todo este espacio en un espacio digital y aquí en esta imagen veis las varas arriba que son las varas que la gente puede decidir qué tipo de módulos quiere en su espacio público pero todos los módulos tienen una influencia en términos de accesibilidad economía productividad ecología e interacción social algunos módulos tienen más puntos en positivo para alguna área pero otros tienen más puntos negativos y el esfuerzo que hemos hecho es que la gente entienda cómo pueden llegar a un equilibrio en su ciudad aquí vemos algunos ejemplos de cómo aparecen los módulos en plan de juego que la gente podéis descargar la aplicación está aún en beta version pero la estamos mejorando la gente con su dedo movían los elementos y los ponían donde realmente querían tenerlos y como decía el balance el equilibrio entre varios temas como economía y ecología eran importantes y cuando uno ponía 100 árboles pues le sacaba un mensajito que decía oye muy bien pero no vas bien de sostenibilidad ¿no? estás muy bien de verde entonces claro era un intento como decía antes de educar a la gente y tomar decisiones según sus deseos pero entendiendo el impacto e hicimos un evento abierto en Superilla donde quisimos explicar este juego fuimos allí jugamos con la gente les explicamos les permitimos jugar les explicamos que lo pueden descargar en su casa y lo pueden jugar con su familia pueden seguir dándonos este feedback no solamente en un momento pero en un momento continuo hasta ahora hay gente que juegan y nos envían información estas son algunas de las ideas que la gente proponía para el espacio público en términos de programas en términos de movilidad y lo más importante es que nosotros diseñamos la aplicación de una forma que luego podríamos al final de cada juego colectábamos los datos de la gente no solamente de sus deseos pero también de su género que es un registro que hacían al principio de su edad de si trabajaban o vivían allí etcétera y ahora estamos creando la podéis ver es otra vez en beta version en superbario slash analytics slash app es como una aplicación web que estamos haciendo que aún no tenemos claro si tiene que estar abierta a todos o a quienes pero lo que nos interesa es poder en tiempo real visualizar esta data y así por ejemplo administraciones diseñadores o la misma gente es decir si está abierto a todo el mundo puedan ver unas conclusiones de que es no solamente lo que quieren ellos pero también lo que se necesita para toda la ciudad entonces aquí hay una visualización de datos pero también de geolocalización de estos datos también sacando unas conclusiones de que es lo que más quería la gente cómo es que cambiaba sus decisiones etcétera vemos que en realidad la gente decidía más temas de ecología y de urbano y menos de economía y de movilidad que es sorprendente pero luego como decía somos capaces de sacar unas mapas y unos datos en tiempo real que las administraciones los que toman decisiones y los diseñadores pueden realmente tener acceso para tomar decisiones de procesos mucho más informadas y en diálogo continuo con la gente y acabaré aquí diciendo que con todo este proceso con la idea de diseñar con la gente y no para la gente con integrar tecnología en todo este proceso hemos sacado unas conclusiones que son interesantes para nuestra disciplina y son interesantes también para nuestros modelos de educación que ya la estética final se está volviendo obsoleta no es tan importante que el diseñador arquitecto urbanista diseña una forma final pero el proceso de cómo esto va a llegar y los resultados de la forma final hay una variación que el modelo de diseño único y decisión única realmente se está cuestionando y que tenemos que pensar procesos que son más dinámicos que se pueden adaptarse en tiempo que el usuario tiene que estar capacitado y está capacitado cada vez más para cambiar personalizar y adaptar su entorno en tiempo real y esto obviamente se puede conseguir cruzando toda la idea de procesos tradicionales espacio físico y información digital y acabaré con con esta pregunta que creo que será un debate importante hoy de realmente cómo las administraciones pueden repensar los procesos de toma de decisiones y usar en una manera más expandida las decisiones y los deseos de la gente y cómo podemos permitir que los ciudadanos empiezan no solamente estar en unas reuniones limitadas pero continuamente dar feedback e información a los procesos de diseño y de planeamiento pues con esto ya ya estoy gracias gracias Areti después de estas primeras intervenciones que nos han ayudado a ponernos en contexto empezaremos con con el debate y para ello nos van a ayudar pues tres personas que han venido aquí como fila cero en primer lugar tenemos a Rosé Casanovas cofundadora del colectivo Punto 6 es una cooperativa formada por arquitectos sociólogas urbanistas que nace en el 2004 a partir de la ley de barrios después tenemos a David Bravo arquitecto y secretario del jurado del premio europeo al espacio público urbano y que colabora con el centro de cultura contemporánea de Barcelona para organizarlo y después tenemos a Tom Salvador que es el actual director del modelo urbano del ayuntamiento de Barcelona pues os damos paso bueno pues agradecer las tres presentaciones que han sido muy diversas y muy interesantes yo diría que el ejemplo que habéis escogido el caso que habéis escogido la superilla la supermanzana para preguntarse sobre la posibilidad de democratizar el urbanismo es un buen ejemplo un ejemplo peliagudo pero un buen ejemplo y yo diría que es un caso en el que se demuestra algo que ya sabemos desde siempre desde que hay ciudad que es que la ciudadanía es diversa en la Grecia antigua distinguían entre lo que es el ciudadano y lo que es el idiota el idiota que viene del griego uno mismo por ejemplo idiosincrasia es aquel que solo piensa en sus propios intereses y el que no participa de la asamblea el que no se interesa el indiferente el egoísta o el indiferente y también es en otras acepciones el tonto el que no está bien informado el que no es culto yo creo que este es un aspecto fundamental para construir ciudadanos para convertir idiotas en ciudadanos la pedagogía la transparencia la transmisión de conocimiento antes del acto de tomar una decisión cuando hablamos de democracia se le da mucha importancia al poder tomar una decisión pero esto es solo una parte de la democracia hay un proceso previo que es la adquisición de unos conocimientos de un rigor que te permite tomar decisiones con propiedad incluso que te permite tomar decisiones democráticas a menudo la inmediatez nos lleva a pensar que la democracia es el voto es la decisión es el hecho de que sea vinculante lo que la mayoría ha decidido pero se pueden tomar decisiones colectivas muy antidemocráticas si ahora se votara de repente que las mujeres no pueden votar no habría duda de que esto no es democracia es decir necesitamos unos premisos unas premisas unos acuerdos de partida que podrían ser los derechos humanos o los derechos urbanos si queremos que establecen como unos márgenes en los que se puede practicar esto entonces en este sentido yo creo que la plataforma de Asile en Barcelona tiene una de la cual yo soy usuario y fan absoluto y creo que es una herramienta potentísima y ha demostrado su su validez y todavía tiene muchísimo recorrido para seguir demostrándola creo que tiene una función por desarrollar que es ejercer esta dimensión pedagógica explicar dar más datos a la hora de tomar decisiones sobre las cosas que se está discutiendo no se puede empezar a debatir a votar sin tener una información rigurosa de lo que se está votando en el caso concreto ahora ya aterrizando en el caso concreto de la supermanzana para mí tenemos un ejemplo precioso de un conflicto que hay siempre en la ciudad entre dos dimensiones distintas la ciudad necesita orden y necesita diversidad una ciudad que solo tiene orden es un monstruo una ciudad en la que todo es igual en lo que no hay diferencias que todo está ordenadísimo pero que no hay esta diversidad es un monstruo y una ciudad en la que solo hay diversidad pero no hay ningún orden también es un monstruo tenemos muchos ejemplos de favelas en la que ocurre esto o de polígonos residenciales repetitivos con una lógica industrial en la que también ocurre esto por lo tanto el equilibrio entre el orden y la diversidad es fundamental en el caso de las supermanzanas tenemos una red ortogonal de autobuses que es un concepto completamente irrenunciable a la hora de hablar de supermanzanas no podemos empezar a hablar de supermanzanas y de superillas si antes no entendemos que es la red ortogonal de autobuses antes de para decir cuáles son las vías básicas o las calles rápidas hay que entender que es esta red que es esta apuesta de movilidad sostenible y equitativa y esto hay que hacer muchísima pedagogía porque la gente todavía no lo conoce incluso hay muchas reticencias en este sentido una vez se ha tomado como premisa indiscutible de forma transparente pedagógica y democrática esta red básica de autobuses que define las vías básicas a partir de aquí viene toda otra una dimensión complementaria que son todos los intersticios que hay dentro de esta red de autobuses y estos espacios estos intersticios de velocidad más lenta son aquellos en los que puede fertilizar en los que puede proliferar la diversidad y cada una puede ser distinta de la otra y se pueden tomar decisiones sin riesgo de contradecir las premisas básicas que permiten el funcionamiento de la ciudad para mí un poco este es el reto organizar bien este conflicto que ninguna decisión vecinal que ninguna decisión de lo más cercano de la escala más pequeña pueda contradecir este orden general que también es igualmente democrático porque es el que permitirá que tengamos una movilidad y una ciudad más justa y más sostenible este es un poco el reto que lanzo para que la plataforma decidimos se centra en resolver esta contradicción y en potenciarla ahí lo dejo he volgut agrair la invitación una mica desconcertant a la vegada perquè no estem acostumades a que ens invitin en aquests espais llavors agraída i a la vegada això encuriosida i a la vegada perdón i a la vegada com ha dit David molt interessada per el que es propon i per entrar en el debat de si les superïllas poden ser este centro inicial de democràcia o poden generar estos núcleos de democràcia però antes creo que hay un tema que també ha lanzat Laia i que me sumo com a sus miedos o reticències de com realment la plataforma de SIDIM pode garantir el access universal de esta participació és a dir com facem que la gent que no té access a les tecnologies participe com facem esta transició para que realmente esta herramienta sea útil y no haya un sesgo de género de edad socioeconómico que actualmente creemos que aún existe porque hay que pensar en quién estamos excluyendo a través de estos canales de participación tecnológicos aunque intenten ser como nos ha explicado la última ponente muy interactivos muy fáciles de utilizar y hay que valorar toda esta estrategia pero tenemos que seguir pensando en quién estamos excluyendo cuando utilizamos estos canales de participación tan tecnológicos porque y luego también algo que ha dicho David en este debate necesario informado cómo estas plataformas nos pueden garantizar este debate entre las personas y esta empatía que se genera cuando son presenciales los debates o cuando hay intercambio de experiencias y de opiniones y darse cuenta de la diversidad de las diversidades de los otros de las necesidades de los otros y de las otras cómo estas plataformas pueden garantizar que todo esto pueda pasar este es el miedo este es el como la el miedo que yo pongo encima de la mesa que traigo yo en mi mochilita de siempre nuestra mochila de quien sabemos nosotras que quedan excluidas con estas tecnologías y luego ya con una reflexión más de participación en general cómo generamos procesos participativos que permitan encontrar tiempos y espacios compatibles con la vida de las personas es decir la vida entendida en el centro la vida productiva reproductiva y propia y no solo entender la vida de una forma bueno es que a veces hay imágenes de las personas participando todas muy felices no es así la participación actual a la participación actual está cansando a la población estamos sobre haciendo muchos procesos participativos que están sobrecargando a personas que no tienen tiempo por todo un sistema capitalista patriarcal de división de tareas etcétera etcétera y que hay que pensar en cómo cambiamos todo este sistema temporal espacial digamos para que las personas tengan todas las personas podamos tener hombres y mujeres de diferentes edades diferentes estados socioeconómicos y formativos etcétera puedan acceder puedan participar y puedan participar de esta democracia que creemos para todas y todos es decir tiene que ser así con lo cual por ejemplo qué mecanismos podemos pensar para valorar y convencer este tiempo y este tiempo de las personas que participan por ejemplo bueno no sé dejo reflexiones que llevaba aquí como que puedan sumar o que sirvan para seguir gracias buenos días o buenos medios días por la hora y muchas gracias por por invitarme también a esta sesión yo creo que es que es fantástico escuchar hablar sobre temas que a los que estamos al frente de la gestión pública del día a día a veces necesitas como bajar digamos el tono a la discusión para verte reflejado es una especie de gran espejo donde ves muchas veces nuestras dudas nuestras incógnitas hoy las he visto con mucha claridad no quería empezar con una una pequeña frase que ha dejado Arethi en la en digamos en el tablero que que la planteo de alguna vez un poco con dudas yo creo que no la parte el reto del trabajo participativo yo creo que no es educar a la gente o sea que no no se trata de educar a la gente porque yo entiendo que la participación no no implica en ningún momento que la ciudad educa a las personas sino implica que la ciudad aprende de las personas y eso para mí es una diferencia enorme o sea no se trata de de contar a los ciudadanos cómo tienen que hacer las cosas sino de desde su mirada tratar de entender cómo la ciudad puede ser mejor y ahí me parece un tema importante si es cierto que hay un reto básico que es la pedagogía de la participación es decir cómo aprendemos a usar a hacer digamos a entender todos los que estamos dentro y los que estamos fuera cómo la herramienta de la participación tiene esta capacidad digamos de decirle a la ciudad cómo queremos que sea por lo tanto ahí yo creo que si hay un reto importante es cómo pedagógicamente la participación la usamos yo creo que ahí es un tema importante porque yo creo que es muy distinto digamos en qué dirección va la participación y yo creo que que una de las por supuesto hay razones evidentemente digamos de democracia radical el sentido de la participación pero hay otro al final hay como consecuencias y para mí hay una hay una consecuencia dos consecuencias muy claras que van además encadenadas una es complicidad es establecer que ese proceso de deliberación de discusión de participación tiene unas conclusiones tiene unos resultados y por lo tanto se establece una complicidad entre los resultados y las personas y esa complicidad me parece un dato absolutamente fundamental pero insisto es una consecuencia nunca debería ser un deseo es una consecuencia del proceso y ahí en términos de gestor hay un dato básico es mucho mejor invertir en participación que en seguridad de los materiales constructivos de las plazas porque la participación es la garantía máxima de ese parámetro seguramente de código técnico del mantenimiento de los espacios públicos no lo digo en todo caso son dos consecuencias que me parecen no menos preciables otro dato importante como gestores como gestores y como políticos la participación nos exige una gran cantidad de tiempo mucha más cantidad de tiempo y eso es una gran una 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 es una de las grandes contradicciones desde el punto de vista político queremos participar pero ya no si queremos participar es para pasado mañana no para ya y eso es un tema que también tenemos cuando hablo de participación perdón de pedagogía externa e interna yo creo que en términos internos tenemos que hacer una gran pedagogía técnica y política sobre cómo incorporamos la participación en los procesos de decisión porque la participación pide más tiempo pide mucho más tiempo y es importante que pida mucho más tiempo porque permite intercambiar permite también permite si lo hacemos bien que el trabajo técnico sea mucho mejor pero dependemos de unos mandatos cada cuatro años hay que rendir cuentas y eso es muy duro es durísimo para quien está al frente del negocio como diría mi amigo por lo tanto ahí tenemos un tema también muy complicado y que nos toca digamos gestionarlo y luego hay otro tema en esa en esa idea de la gestión pública de la participación que es bueno nosotros lo vemos en todas las sesiones de participación no solo las de las de superillas que no han sido cuatro han sido cuatro y veinticuatro porque han venido las que hicieron en septiembre las que han venido luego en todo el proceso son las grandes también contradicciones lógicas entre los ciudadanos y eso es lo que contaba antes Laia lo que ha provocado digamos también los pros los contras las grandes contradicciones uno quiere incluso entre los contras uno quiere los containers de las basuras cerca de su casa y otro no los quiere uno quiere el autobús cerca de su casa y otro lo quiere lejos uno quiere que hay también lo que nos toca además a nosotros es saber gestionar esas contradicciones y encontrar saber identificar dónde está el punto digamos del bien común y ese es un reto complicadísimo es decir a nosotros nos toca también nos toca tomar decisiones en todo ese proceso y ahí es donde nos podemos equivocar podemos acertar pero tenemos que saber entender interpretar muy bien el mensaje que nos llega en ese proceso de trabajo de intercambio y déjame un par de cuestiones sobre 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 Superillas porque estamos era el tema déjame que decir yo creo que Superillas el nombre antes ahí está este dicho el nombre no hace la cosa el nombre no hace la cosa yo creo que Superillas es un nombre que no mucho no nos ayuda más bien todo lo contrario nos desayuda ¿por qué lo digo? porque yo creo que Superillas es una técnica de transformación no es un destino físico no es un objeto es una técnica de transformación que hemos digamos por todo el proceso como ha ido lo hemos identificado en un objeto hemos identificado hemos pensado que una Superillas son nueve manzanas mentira Superillas es una técnica de transformación que se puede aplicar de muchísimas maneras y que la base de esta transformación está en la reducción necesaria e imprescindible etcétera etcétera de la dependencia obligada del vehículo privado aquí está la base cuando antes Laya contaba las vías estas básicas las rojas que digamos deberían son las que mantienen el uso que tienen actualmente las calles lo que tenemos digamos en el horizonte es que algún día tengan muchos menos coches que los que tienen ahora y sean compatibles con los los mecanismos de desplazamiento rápido que exige la ciudad que es el autobús que es la bicicleta rápida la bicicleta que quiere desplazarse rápidamente por la ciudad etcétera 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 por lo menos en esa técnica de transformación que busca el proceso de pacificación de toda la ciudad de toda la ciudad no de una superilla y luego otra no no de toda la ciudad pero que tenemos que que tenemos que tener una estrategia de despliegue de esa técnica y dejadme que diga que yo creo que es la que es la como técnica de transformación hay que ir mucho atrás en los grandes eventos de esta ciudad 2004 fórum 1992 olimpiadas 1929 exposición internacional de Barcelona 1888 exposición universal de Barcelona y 1859 a Xampla yo creo que tenemos que ir hasta 1859 para encontrar otro momento clave en el que la transformación el proyecto de transformación de la ciudad sea tan radicalmente democrático equitativo y dejadme que use la palabra democrática con dudas pero en todo caso seguro que transformación más equitativa de la ciudad no la hay si no miramos atrás hasta 1859 si alguien inventó la ciudad equidistributiva es Serda sin ninguna duda Serda imaginó una ciudad imaginó perdón imaginó una ciudad imaginó un tablero de juego maravilloso en el que era posible y él imaginaba una ciudad tremendamente diversa la imaginaba organizada por barrios la imaginaba organizada por sus sus iglesias por sus mercados es la primera vez que alguien dibuja Barcelona a través de los mercados es precioso digamos ver cómo Serda dibuja la ciudad y él imaginaba por tanto una ciudad donde sus cuadrados sus manzanas garantizaban la diversidad sus usos diversos garantizaban que la ciudad era diversa es decir compleja como todos queremos que sea bien compleja cuanto más compleja mejor y creo que la gran aportación del programa de Superinas está precisamente en digamos exagerar esta diversidad que permite un tablero maravilloso y esa diversidad la trasladamos de las manzanas a unas calles que fundamentalmente son homogéneas y nos hemos dado cuenta que esa ciudad esas calles si aprovechamos el reto de reducir la dependencia obligada del vehículo del vehículo privado conseguimos una gran cantidad una gran cantidad de grises en estas calles que van a ser de muchas formas distintas y además el paso siguiente que podemos digamos crecer esta manera de la ciudad del ensanche al resto de la ciudad esto me parece que es otro tema un tema importante por lo tanto digamos el tema está en las reglas de juego mucho más que en la transformación física o sea el gran reto es darnos cuenta que en ese tablero de juego en esa ciudad que ya está construida llevamos 30-40 años construyendo la ciudad desde el 79 hasta ahora y había que hacerlo seguro había que hacerlo yo lo habría hecho dos maneras muy distintas seguro no habría hecho las rondas lo digo ya pero en todo caso digamos esa ciudad lo que tenemos que hacer ahora es aprender a cambiar a usarla de maneras muy distintas por lo tanto el tema está insisto en las reglas de juego y cierro Miguel Robles Durán no sabes cuando te agradezco tu ponencia tu microponencia de 15 minutos que al final te quedaban 13 y has usado 16 o 19 minutos te agradezco muchísimo tu ponencia no porque nos hablas de cosas nuevas que desconocíamos sino porque a veces las cosas cuando uno las ordena de manera distinta las ve de manera distinta y me importa mucho la manera como contabas esa idea de la teoría unitaria paralela está repleta de cuestiones que comparto y que cuando hablabas sobre el tema de la especulación evidentemente yo te hablaría evidentemente de vivienda pública y no ahora no hay tiempo porque hablaría de mi experiencia que David conoce muy bien cuando hablo de la diferencia entre conocer barrios como la Setalía y Campaguera barrios cero públicos a barrios al 100% públicos como se controla el proceso de especulación etcétera etcétera habría incorporar también el tema la importancia del transporte público en esa discusión etcétera y me queda una duda pero la expreso un público pero me la quedo para mí no os pido respuesta tú has planteado dos grandes bloques uno de crítica y otro de propuesta y yo creo que que hay hay una una duda hasta qué punto digamos en el fondo tu propuesta de 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 ciudad es una propuesta que habla por supuesto de participación ha hablado de una participación democrática pero con un alto un alto altísimo contenido ideológico insisto que comparto en gran manera pero es verdad que hay un contenido enorme de ideología detrás de tu propuesta y ahí es donde insisto una pregunta que me la quedo para mí digamos pero hasta qué punto digamos aceptar digamos el reto democrático y también está algo que estaba que decía antes David digamos cuando dice hay cosas que aunque sean votables son antidemocráticas entonces ¿dónde se sitúa la frontera entre entre digamos es decir no necesariamente digamos el proceso democrático nos lleva siempre a los a lo que los que pensamos que hay que hacer las cosas democráticamente nos lleva a soluciones ideológicamente colocadas en una mirada muy concreta hay como para mí no es una contradicción sino que son mundos que van paralelos pero que no coinciden necesariamente tengo mucho tengo mucho que decir y me voy a robar unos minutos porque no me robé demasiados yo creo durante la ponencia vengo o sea de la cultura estuve en Holanda y luego trabajé también en Suiza y luego llegué a Nueva York y todo eso y a veces se me olvida porque la flexibilidad es lindísima me gusta bueno yo lo que les preguntaría a todos ustedes es lo siguiente yo hasta ahorita mi visión sobre lo que ha sucedido en Barcelona o lo que se proyecta internacionalmente en Barcelona por lo menos dentro de mi de mi capacidad o dentro de la gente que yo conozco es un poco la retórica que va así hay una alcaldesa que viene de los grupos ciudadanos viene de la PA directamente la PA definitivamente planteaba estratégicas bastante confrontativas muy interesantes en relación a la crisis que se enfrentaba o que produjo todo esto y que de una manera lo que planteaba la PA es que la crisis en la que bueno me imagino que todavía está la crisis viene de una serie de políticas de 30 años más que todo yo creo que en cuestión de España desde los 90 en cuanto se comienza la conformación de la Comunidad Europea como un principio neoliberal como un principio neoliberal hay muchas teorías sobre la Comunidad Europea que obviamente no vamos a discutir ahorita pero la que ganó definitivamente fue el libre comercio y la división de Europa en bloques económicos mi pregunta para ustedes es que que se ha aprendido de la crisis en relación a esto cada vez a mí nadie me puede decir que no porque las estadísticas están ahí incluyendo este año y mucho más este año la concentración de la riqueza sigue subiendo pero cuestiones extremas la concentración de la riqueza y su representación en la ciudad sigue teniendo el dominio absoluto es lo que rige la producción de la ciudad la concentración de la riqueza también es lo que rige las direcciones ideológicas de cómo se reproduce la ciudad que es lo que se necesita les voy a ser un poquito medio negativo porque me gusta ser bastante crítico en esto pero está generando un listado de todas las cosas que tenemos que pensar políticas de austeridad la reproducción de la pobreza extrema en todos nuestros países que existe nunca se me olvida el momento que llegué a Holanda y dije si estoy estudiando pobreza en Holanda y un profesor me dice no aquí no tenemos pobreza super bien pero en serio esa es también parte de la máscara que existe que no entendemos lo que está detrás tenemos el problema extremo de la competencia interurbana yo creo que la presentación tuya Arety para mí es un ejemplo clave de esto alguien me puede nombrar una ciudad europea en donde no están tratando de hacer lo mismo o sea huertos urbanos bicicletas este bueno no sé todo el mobiliario que se presenta ahí mercados locales etcétera que son en realidad la mayoría de las bases puras fachadas porque sabemos que la producción agrícola a lo mejor no es no tiene el valor humano que necesita tener existe explotación sobre diferentes migrantes etcétera sin embargo cuando se presenta en una parte de la ciudad de esa manera tan bella pues es lindo pero repito si fuera una situación única está bien pero yo creo que no hay una sola ciudad europea que no tenga como intervenciones temporales intervenciones flexibles arquitectos haciendo proyectos de bancas y que preguntando a la gente qué sucede y qué sucede acá esto es algo que es un fenómeno general mundial esto también sucede en Nueva York y también sucede en la ciudad de México y acabo de estar en Colombia y también está en Colombia y en Ecuador y si me voy a Japón también existe ese tipo de retórica no hay nada específicamente único dentro de lo que yo he escuchado del proyecto de Superilla que hable específicamente lo que ha ocasionado la crisis claro que hay mucha gente que lo está hablando ¿qué es esto? bueno le dije la competencia interurbana obviamente el neoliberalismo como política como retórica en general tenemos problemas ambientales bastante serios pero extremadamente serios tenemos problemas específicos de fuerzas de trabajadores no sé si ustedes han visto los indicadores que tenemos el 2020 el 50% de la fuerza laboral mundial ya no va a tener trabajo estamos hablando de tres años esa es la proyección ¿sí? o sea y bueno puedo seguir contando la cantidad de elementos que vienen con la crisis en las que supuestamente se están generando cambios diferentes y lo que más me impresiona es que en lo que se concentra todavía guía los proyectos de urbanización es en hablar de participación ciudadana como un esquema de vamos a escoger dónde va o de qué color ves o qué tipo de parque debe haber en cuanto a lo que no se plantea en general realmente es proveer de información necesaria al ciudadano y es donde yo veo la plataforma de Metacedime como una herramienta increíble con el potencial de introducir información seria al ciudadano para que el ciudadano pueda tomar decisiones serias sobre esto y no plataformas que nada más estén invitando a escoger qué árbol va o qué color va o de qué tipo de banca va a ser o sea lo que tenemos que entender ahorita es que estamos en una condición de crisis extrema aunque a lo mejor nosotros no la vivimos aquí o sea mi trabajo me indica todos los días estoy enfocándome con crisis con homeless con gente sin casa con eso con todo y cada vez se reproduce más entonces lo que yo le preguntaba a Salvador Rueda era esto o sea bueno qué hace la superilla en relación a la crisis o sea realmente qué estás proponiendo vivienda asequible para la gente hay proyectos interesantes aquí yo sé que hay un proyecto de vivienda ahorita muy interesante que mencionaba que los de Montevideo vinieron a establecer este tipo de cooperativas de vivienda pero no se ve que sea como un ímpetu de reproducción general probablemente en Barcelona sí pero bueno eso es lo que yo vengo a aprender también vengo a ver todo eso se están hablando de modalidades específicas económicas secundarias terciarias para lograr por ejemplo una reestructuración cuando se venga el desempleo general porque eso se viene o sea no hay manera la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos o sea no hay manera de frenarlo y claro que las políticas finlandesas escandinavas en donde hablan de los ingresos básicos que eso es también otro debate muy interesante que yo también tengo mis puntos de vista críticos entonces la pregunta va ahí o sea que se está haciendo en relación al proyecto de superillas que entra dentro del esquema de crisis y de urgencia no que tipo de ciudad realmente se está planteando más allá de que si está bonita o de que si hay circulación que yo no creo que esos sean los problemas actuales entonces yo creo que esos problemas al contrario enmascaran enmascaran lo que está detrás de todas nuestras ciudades que es una inequidad impresionante y que es un juego en donde los desarrolladores privados las instituciones supranacionales están dominando por lo absoluto mientras nosotros toda nuestra energía nos la dedicamos en inventar de que color va a ser algo entonces yo creo que una plataforma de participación debe la obligación debe de ser sin duda alguna informar pero informar serio y para eso se necesita un observatorio se necesitan datos que no vengan de PricewaterhouseCoopers que no tomen en cuenta los GDPs porque sabemos que están completamente distorsionados que no tomen en cuenta ciertos contenidos por ejemplo en México se dice que estaba subiendo la economía desde hace quién sabe cuánto tiempo obviamente pues sí la economía de Carlos Slim y eso muy bien bueno eso es lo que propusiera cómo se toma una plataforma de este tipo para informar y a través de esos informes abrir espacios de intervención seria porque lo que necesitan las ciudades no son más árboles créanme y más una ciudad como Barcelona se necesitan movimientos serios cambios muy serios eso es lo que quería yo quería quería por favor yo creo que Miguel que has puesto encima de la mesa un reto de la participación en general y de DCIM en particular porque cuando hablamos de participación sobre todo desde la administración desde la administración pública podemos tener dos objetivos que a veces son incompatibles entre ellos sobre todo desde el punto de vista político hay una hay un objetivo que es que la participación que la movilización que las herramientas de participación te acompañen en la subversión digamos sobre todo en este gobierno la subversión de un sistema que genera inequidad genera desigualdad etcétera y por lo tanto la participación es movilización por unas ideas determinadas o un modelo determinado y entonces generamos unos procesos para que el gobierno este se sienta acompañado de más gente que el propio gobierno en la transformación de la ciudad esta es hipótesis uno dos es que la participación también desde el propio gobierno se explica como una manera mejor de gobernar con la gente esté de acuerdo o no contigo y esto requiere de otras herramientas que no son exactamente las mismas cuando quieres movilizar los tuyos o los de alrededor y son dos estrategias yo creo que legítimas las dos pero a veces incompatibles y con la tecnología el de SIDIM lo que me parece es que aunque quisiera ser utilizado para el primero es y se ha demostrado ya fácilmente utilizado para lo segundo que es para hacer aflorar los pros y los contras de las políticas municipales y es un reto fuerte digamos porque la agregación que es lo que permite más fácilmente las tecnologías no siempre te va bien para sensibilizar informar construir alternativas al estatus quo no sé cómo no sé si se entiende pero creo que es que es un reto mayúsculo de la participación y en concreto del de SIDIM en la lógica que tú decías vamos a cambiar las reglas o vamos a generar un debate entre distintas maneras de ver la ciudad y es importante saber dónde estamos porque si no retomando también intentando responder a Miguel y agradeciendo la la concreción yo diría que es verdad estoy estoy de acuerdo en que estamos en una crisis yo diría incluso que estamos en guerra pero al fin y al cabo la ciudad Barcelona y las ciudades tienen sólo dos problemas tienen un problema de equidad y un problema de sostenibilidad es decir que están cuando esto cuando hablamos de democracia es muy importante lo decía antes no es sólo votar sino que también es contar con los de abajo y con los de luego con estos dos el aspecto equi y el aspecto eco entonces este discurso tan genérico se materializa en las piedras de la ciudad en cuestiones muy palpables y una de ellas es la cuestión del coche el coche es uno de los peores errores del siglo XX es uno de los principales vectores de inequidad y de injusticia espacial en el uso de nuestras ciudades es el vehículo que produce la centrifugación de las clases populares de los barrios céntricos hacia los periféricos donde tienen menos servicios donde están segregados espacialmente y es un vehículo que como sabemos en perspectivas de género requiere las facultades físicas y económicas que sólo algunos tienen ¿no? luchar contra el coche sin duda es una forma clarísima de aterrizar estos deseos democráticos de equidad y y de sostenibilidad ¿no? ahora bien llevamos tanto tiempo tantas décadas de masificación del coche en nuestras ciudades que ahora mismo vivir en un barrio que se ha librado de coches tiene un efecto perverso que es un barrio muy deseado muy atractivo muy amable y entonces los la industria turística y el mercado inmobiliario empiezan a a devorar toda esta mejora que estás intentando hacer ¿no? con lo cual el acto de de liberar las calles de coches no sólo tiene que pensarse desde las infraestructuras de movilidad como la bicicleta o el autobús o el o el o el peatón sino que hay que entender que la vivienda pública situada en lugares céntricos es la primera infraestructura de movilidad es la que permite que la que la gente se pueda pueda ir andando al colegio o a la panadería y es la que permite que las clases populares sigan habitando barrios céntricos que es algo excepcional que ocurre en Barcelona en Barcelona tenemos todavía hoy situaciones que en París en Londres en Nueva York son impensables ¿no? en el barrio de la Barceloneta entre la playa y el puerto tenemos gente pobre viviendo en un espacio excepcional ¿no? entonces tenemos que intentar salvar al máximo este tsunami que está ocurriendo ahora que está expulsando a esta gente a lugares periféricos donde no podrán gozar de la belleza de las superillas y donde tendrán que depender del coche ¿no? entonces el envite aquí está en cómo hackear el marco jurídico que tenemos que está mucho más pensado para defender la propiedad privada que no los derechos urbanos cómo hackeamos este código jurídico para encontrar huecos muy escasos y muy deseados y muy caros en estos tejidos compactos para poder generar vivienda asequible vivienda pública o también vivienda cooperativa y del tercer sector este es el para mí es el principal envite que tenemos ahora mismo gracias por las intervenciones me ha gustado mucho que las intervenciones que han identificado el sistema neoliberal el sistema capitalista decías como problema ¿no? como comentabas que la participación necesita mucho tiempo pero debido al sistema que vivimos no tenemos tiempo porque estamos siempre en el trabajo yo creo que hay dos claves cuando estamos hablando de participación y de territorio que me sorprende que se hayan omitido una sería la clave de soberanía de cada uno de los territorios y la otra sería la cultura del bien común por ejemplo porque así creo que es la única estos dos ingredientes son los que nos permiten romper esta dicotomía de espacio público y privado porque si pensamos en esta dicotomía y pensamos que solo podemos hacer intervenciones en espacios públicos pues la gente de la calle decidimos poner un huerto urbano pero al lado hay un McDonald's ¿qué sentido tiene un huerto urbano al lado del McDonald's? entonces si nosotros pensamos que como calle o como barrio tenemos soberanía y queremos que este barrio sea sostenible y todo sea ecológico pues decidimos que aquí no va a haber no va a haber McDonald's y esto como calle somos soberanos y si no tomamos que si no estamos yendo a la dirección de que cada calle o cada barrio somos soberanos y nuestras decisiones son vinculantes entonces estaremos siempre aceptando pues que nos viene dado como por Dios un sistema neoliberal capitalista y de mismo modo podemos solucionar el problema de tiempo para participación ¿no? si en una calle queremos participar y vemos que la mitad de nuestro tiempo se nos va a trabajar para pagar la vivienda que sea el alquiler o la hipoteca pues en esta calle queremos que la vivienda sea comunal y que se dedicamos democráticamente cuando hay una vivienda libre a quien se la asignamos y no tenemos que pagar a nadie porque la vivienda es de todos ¿no? para mí cuando estamos hablando de participación y de territorio estas son la parte una es la soberanía y la otra la cultura la cultura del bien común porque si no vamos a también nos encontramos estas paradojas que yo quiero esto aquí yo quiero estar allá yo quiero estar cerca de la basura yo quiero estar lejos entonces si montamos un sistema de participación pero las personas que participan participan desde el ego desde el yota ¿no? y en lugar de participar en lugar de ir a una asamblea pensando ¿qué puedo contribuir yo al bien de todos? creo que estará siempre tenemos siempre encallados gracias vale bueno yo primero muchas gracias por poder participar yo siempre estaré a favor de la participación pienso que es muy importante después respecto al hecho de cambiar las cosas cuando se han querido cambiar las cosas siempre ha habido problemas sobre si se ha preguntado y si no y aquí tenemos que tener unas cuantas cosas claras cuando Sardá propuso el plan todo el mundo se le puso en contra al final porque lo aprobaron en Madrid a ver es que las cosas como sean segunda cuestión tenemos un ayuntamiento que está mandado por una alcaldesa a la alcaldesa que es mujer que es más bien de izquierdas y entonces tiene unos bloques que siempre estarán en contra esto también respecto a lo de la superilla aunque no sea la cuestión de superilla esto a ver aquí yo creo que sí que ha habido en cierta manera un error de principio porque es mejor primero preguntar primero hacer a ver qué pasa primero preguntar la opinión y después si está todo mucho más consensuado es mucho más fácil que se acepte respecto a los coches de acuerdo yo estoy completamente de acuerdo yo no tengo coche viajo y transporte público o sea que no hay problema pero pero qué pasa yo tengo amigos que vienen de fuera de Barcelona de la Palmada Sarballó claro a la que vienen aquí también tenemos que ser conscientes de que el extra radio a veces no está suficientemente bien comunicado y que en Barcelona es la parte central pero hay una parte de extra radio que es muy importante y la gente muchas veces se desplaza aquí a Barcelona en coche yo en este caso también encuentro a faltar unos parkings o lo que sea o mejorar el transporte con el extra radio que también es una cuestión que se debería hacer para que no tuvieran que bajar con coche porque claro si vienen con coche ¿qué pasa? que a lo mejor el último autobús que va a La Palma sale a las 12 de la noche y si estás en una cena y esto o te quedas adormida en Barcelona que yo siempre le digo puedes quedarte a casa meva o no tienes transporte o sea que son cosas pero por lo demás muchas gracias yo encuentro que es muy importante que la gente participa porque cuando la gente participamos todo se acepta mejor y todo va mejor eso yo ya te he acabado perdoneu tengo dos micrófons yo no sé se veu que aún no funcionaba bueno bueno yo quería decir que a la hora de hablar de participación se ha de tener en cuenta que no vivimos una democracia perfecta, una democracia manipulada, muy manipulada. Entonces eso se ha de tener en cuenta, porque recordo lo que pasó con el alcalde con la cuestión del tranvía, el alcalde socialista. Va poner en consulta, por ser muy democrático, resulta que todas las fuerzas de la prensa, la mayoría de los mitos de comunicación, los poderes económicos van hacer una campaña en contra, i van sortir guanyant. Llavors, aquest crec que és el principal problema a l'hora de qüestionar les participacions, s'ha de tenir en compte, sobretot quan es tracta de consultes tipus referèndum i aquestes coses. Després jo penso que aquí hi ha, per això mateix que dic, que a l'hora de plantejar els problemes a la gent, la informació que ha sigut tan important, és important que aquesta informació no es vegi tant com una formació política de l'Ajuntament, de la política de l'Ajuntament, sinó que sigui una formació donada, per exemple, aquí no t'ha faltat metges, per exemple, jo crec que el principal problema de Barcelona és la salut que produeix el cotxe. Metges que informin, urbanistes també, i d'altres científics, des del punt de vista objectiu de la ciència a la gent, perquè no vegi que és una qüestió partidista. Llavors, també penso que, en últim terme, es pot parlar de participació a la informàtica, però en l'últim terme això, l'important és la comunicació directa amb la gent. I en quant a la informàtica, no estic en contra, s'ha de participar i tal, però jo crec que hi ha una certa glorificació de la informàtica i també s'ha de fer la crítica de la informàtica. La crítica dels mitjans aquests, que a vegades són negatius. Sí, ho presento, soy Francesc Magriñà, soy consellero de distrito de l'Eixampla, estuve en la formulació de la superilla i de la red ortogonal i he estat en un moviment social en Germanetas. I des d'esa perspectiva, un poco, me ha gustado escuchar les presentacions. Entonces, la que ha presentat Miquel, ahora, haciendo esa crítica, a mí me parece muy pertinente y creo, y estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. A veces parece que la ecología o la sostenibilidad es de ricos y no estamos planteando los problemas esenciales de la equidad. Pero también querría decir que Barcelona, en el caso de Barcelona, tiene una especificidad que la hace... Por un lado tiene el ensanche cerda, que es decir, que planteó un tejido para la movilidad. Que se la quedó, él planteaba todos los modos de transporte y al final se los quedó casi todos el coche. La mayoría de las ciudades mediterráneas son muy densas y tienen un problema grave de salud. Quien tiene mayor problema de salud a nivel de contaminación por la movilidad son las ciudades como Milán, como Barcelona, como Madrid, como Valencia. Tienen problemas mucho más graves que ciudades del norte. Por tanto, tenemos un problema. Tenemos la suerte de que aquí hay un centro de salud, que fue el CREAL, Ares Iose Global, que puso en evidencia la correlación entre muertos y contaminación ambiental. Y a partir de ahí se desencadenó un movimiento muy fuerte ligado a la necesidad de la transformación de la movilidad. Sabiendo que, aparte, hay problemas muy graves como los que tú planteas de la equidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí lo que también ha sucedido es que durante estos últimos años ha habido un discurso y hubo un plan de movilidad que fue muy importante para nosotros alrededor del discurso de las supermanzanas. Pero yo ahora aquí es donde quiero intervenir diciendo, si buscan ustedes en Wikipedia y buscan McGuffin, McGuffin dice que es un elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama. Y pienso en la trama de la urbanización o la reurbanización. Pero que no tiene mayor relevancia en la trama en sí. McGuffin es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock que designa una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de una historia, pero carece de relevancia por sí misma. Y eso define muy bien el discurso del señor Rueda sobre la supermanzana. La supermanzana que era un McGuffin que decía yo hago tres por tres los coches por afuera, el transporte público por afuera y por en medio las bicicletas y los peatones fue un buen McGuffin, fue un buen desencadenador de una trama. Nos estamos movilizando hacia un modelo de movilidad sostenible, pero cuidado, es un McGuffin porque la trama va por otro lado. Y esa trama que va por otro lado, como han expresado aquí muy bien, quizá no es el tres por tres. Cuidado, decía David, que el tema importante son los autobuses porque, claro, cuando se desarrolló la red de autobuses la gente quiso que el autobús viniera y volviera por la misma calle o la de al lado. Por tanto, el tema del tres por tres ya es falso, como se ha demostrado en Poblenou. Cuando se han empezado a hacer carriles bici ya no se pasan por dentro de las calles de dentro, pasan por los de las afueras porque los ciclistas quieren ir rápido. Por tanto, dejémonos ya del McGuffin, de la supermanzana, pero sí también vayamos con esa lógica que ellos han planteado de transformar. El discurso de vamos a plantear una herramienta para transformar. Y aquí también querría decir que también en cuanto a modelos de gobernanza democrática y nuevas escalas, lo que sí que es verdad es que en el ensanche, que era un tejido bastante anónimo, con el plan Buitz, el plan de vacíos, por ejemplo, el caso de Germanetas, fue un ágora que genera debate, y genera debate alternativo y de cuestionamiento de otras muchas cosas. Se han generado procesos de debate que antes no existían en la ciudad. Yo no minusvaloraría el tema de la anécdota de los huertos, pero sí de las redes sociales que permiten reflexionar en el cambio. Y cuidado, porque nos hablaron hace una década de piensa globalmente y actúa localmente. Y finalmente el problema es que quienes pensaron para nosotros fueron otros. Y es verdad y estamos totalmente de acuerdo. Pero en el área, en Barcelona, necesitamos un cambio, porque necesitamos espacios de gobernanza. Lo de la movilidad nos permite esa gobernanza y es urgente cambiar el modelo de movilidad. Y para nosotros eso es fundamental y no es ninguna anécdota. Yo me llamo David Juárez, ¿se oye? Y he colaborado en muchas cosas, entre otras, por ejemplo, en el proyecto de Germanetas que mencionaba Francesca ahora. Y yo lo que creo es que deberíamos de hacer un esfuerzo por plantear que las herramientas de participación deberían de ir lo más allá posible. El caso del proyecto de Germanetas que mencionaba Francesca es un ejemplo de cómo delante de un reto una ciudadanía empoderada puede plantearse sus propias herramientas y sus propios tempos. Aunque luego, de alguna forma, vayan aprovechando situaciones externas, como puede ser el planteamiento del Plata del Switch de Barcelona. Entonces, yo creo que lo que podríamos plantearnos es cómo pueden desarrollarse herramientas de participación ciudadana que vayan más allá de la definición, de la fase de definición de usos o incluso de la fase de proyecto. Que yo, totalmente de acuerdo también con la aportación de Miguel, o sea, hace falta una información profunda, pero también yo creo que hace falta repensar las propias herramientas de una manera abierta. Yo creo que tenemos un referente clarísimo, que es todo el mundo del software libre, de la Wikipedia, etc., como algo que está continuamente repensándose por parte de todas a la vez. Y una de las claves que creo que pueden introducirse es pensar que también las herramientas puedan funcionar un poco más modularmente por proyectos o por procesos y no que tengamos que pensar una gran herramienta que lo cubra todo. Entonces, para mí una herramienta sana en un determinado proceso sería una herramienta que introdujese, por supuesto, la fase de definición de usos, esta deliberación previa, definir el proyecto de una forma abierta y transparente, participada, pero también que vaya hacia la propia producción, si es posible. En la producción podemos pensar que haya participación directa en la manufacturación de lo que se esté trabajando o que haya un proceso también o un sistema de contratación socialmente responsable. Tenemos ejemplos como los que se han desarrollado en el municipio de Pamplona, que se llama Trebatu, que son, además, protocolos de código abierto que cualquier municipio o cualquier administración puede incorporar. Y después, finalmente, a la gestión. O sea, si al final no hay una gestión abierta y participada, todo esto de lo que estamos hablando creo que no tiene mucho sentido. Entonces, creo que se puede establecer herramientas que de alguna forma conecten todo o un sistema modular de herramientas que lo pudieran trabajar. Yo veo que venimos todos a hablar de toma de decisiones y es lo que menos hacemos. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones de Decidim? ¿Realmente empodera al ciudadano? ¿Es un proceso transparente? ¿Cómo funciona? ¿Las personas proponen la plataforma Decide? Hay que tener mucho ojo con esto. Es el corazón de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo acaba esto? Bueno, pues que cuando logramos ser un referente de confianza, viene un pez gordo y se queda con el sitio. Y se queda con las decisiones. Y entonces el código libre no nos sirve para nada. ¿Estamos hablando de un proceso de toma de decisiones realmente autoorganizado y transparente? ¿En el que podamos confiar siempre? Porque entonces todas estas discusiones se trasladan a esa herramienta. Eso es mi preocupación. Yo voy a participar cuando sea un proceso realmente transparente y autoorganizado. Me gustaría que hablemos más de eso. El resto son accesorios. Gracias. Yo quería comentar un par de cosas. Una me parece importante y es que, lógicamente, los procesos participativos son herramientas que ya no podremos desprendernos nunca más. Es algo que se ha ido con todos los esfuerzos para hacerlo cada vez mejor, como reclamaba la última compañera. Por supuesto. Pero ya no podemos nunca prescindir de la participación. Es algo que está entre nosotros. Y una de las razones, para mí, que tiene que ver con todo el proceso que ha indicado antes David, sobre el tema del problema vinculado al tema de la vivienda, que es cómo hacemos para recuperar la iniciativa de la vivienda pública. Venimos en una tradición en esta ciudad donde el organismo municipal de vivienda pública, durante muchos años, lo que se le causa es desprenderse del patrimonio público. Invertir esa tendencia es un tema muy complicado. Este gobierno se ha comprometido en esta cuestión con muchas formas. Formas, por supuesto, y digo vivienda pública para que no nos equivoquemos cuando, durante muchos años, hemos dicho vivienda pública y en realidad era vivienda privada hecha con dinero público. O sea, vivienda hecha como promotor público que se vendía. Eso no es vivienda pública. La vivienda pública es una vivienda que sigue siendo pública. Por lo tanto, aquí no nos hagamos trampas al solitario. Cambiar esa tendencia es un tema complicado. Estamos por debajo del 2% de vivienda de alquiler. Por lo tanto, hasta que lleguemos a una cifra capaz de regular el mercado, tardaremos tiempo, pero no podemos dejar de hacerlo. Y aquí yo creo que el conflicto sobre cómo esa balanza se desequilibra en un tema clarísimo. Hace unos años, probablemente en los años 70, 80, hasta un determinado momento, el gobierno local tenía capacidad de inserir en determinadas políticas. Pero los fondos de inversión nos han descolocado. El ultraliberalismo, etcétera, etcétera, nos ha dejado descolocados a todos. No son los gobiernos de los estados. Por supuesto, los gobiernos... Por lo tanto, el esfuerzo brutal para contrarrestar esas políticas es mucho más bestia. Por lo tanto, para esa razón también es importante la participación, para empujar a los gobiernos a que se sientan respaldados en transformar determinadas tenencias políticas. Y volviendo al tema de la vivienda, hay ya una experiencia, se está construyendo ya el primer edificio de cooperativa en sesión de su modelo Andel, la cooperativa La Borda, y hay seis proyectos más en marcha sobre este modelo. Ostras, algo está cambiando, muy lentamente, muy gota a gota, pero algo está cambiando. Hola, soy Fidel, de la Fundación Ferreiguardia. Nosotros participamos del equipo que coordinó el primer proceso del Desidim y gestionábamos toda la información que la gente aportó. Y nuestra responsabilidad era gestionar las 10.000 propuestas, ordenarlas, agruparlas, repartirlas y devolverlas. En ese proceso estuvimos analizando, porque nos interesaba a nivel personal, qué elementos generaba un proceso virtual y qué elementos generaba un proceso presencial, qué elementos potenciaban y qué elementos limitaban la participación. Sobre dos perspectivas, una sobre el propio proceso y otra sobre la representatividad. Sobre el proceso, desde un punto de vista de la calidad del proceso, que inicialmente tenga un espacio de acceso a la información, como bien decía aquí el compañero en la exposición que se ha hecho, la gente necesita tener primero la información, una información de calidad plural y diversa para poder opinar, porque lo que nos damos cuenta en muchos procesos participativos es que la gente viene ya con su propuesta pensada independientemente de la diagnosis que se pueda hacer. Y para nosotros era esencial facilitar a la gente la información para luego generar un debate. Un debate que primero haga una diagnosis, un debate que a partir de la diagnosis haga unas propuestas, que a partir de las propuestas se genere otro debate de cómo se complementan las propuestas y que a partir de aquí se construya una propuesta colectiva y luego se decida, porque al final la decisión es lo último. Entonces nos dimos cuenta que la plataforma facilitaba el hecho de la diversidad de la información, pero imposibilitaba la decisión, porque las propuestas que llegaban primero eran las que mejor se complementaban. Todo el mundo opinaba sobre las primeras propuestas, pero sobre las últimas ya nadie opinaba porque ya se habían generado unos hilos que tenían su propia vida y en las últimas ya no había hilos de opinión. El otro elemento era el físico, que era la incapacidad que tenemos las personas de gestionar tanta información. Una propuesta inicial que tenía 10.000 opiniones era incapaz de gestionarse para cualquier persona de la diversidad de opiniones. Entonces veíamos como el espacio virtual posibilitaba unas cosas y el espacio presencial posibilitaba otras. El espacio presencial te limitaba a un momento concreto y entonces la gente tenía que darse prisa, concretar y entonces no diversizaba tanto la información y la gente era más capaz de gestionar esa información. Por otro lado, el tema de quién participa. El otro elemento muy importante es qué espacios expulsan a un tipo de población y qué espacios incorporan a otra población. Y si esos tipos de población son los mismos. Me explico. En los espacios presenciales habitualmente participa la gente que ya participa, la gente que está organizada o está articulada. Nuestra duda era, en el virtual participan los mismos que ya participaban en el presencial. Tenemos un problema de datos, de protección de datos personales que no nos permite analizar eso, cosa que propongo que el Decidim haga una encuesta sociodemográfica para poder analizar eso porque es muy importante, de quién participa en cada espacio y cómo se complementa esta participación. Y el elemento más importante que es cómo hacemos, cómo los espacios permiten hacer participar a aquella gente que no participa. Los que no participan por decisión propia y los que no participan porque son invisibilizados. Los que no participan porque se piensan que eso es otro mundo, que no va con ellos. Una cosa es no participar por decisión propia y otra cosa es no participar porque tú te piensas que tú no eres nadie o que eso es otro mundo. Y entonces, el Decidim nos dimos cuenta que posibilitaba la participación, o tenemos intuiciones, a gente que sí que puede tener capacidad de participar pero no participa habitualmente, pero no llega a la gente invisibilizada. Porque una cosa es facilitar la participación y otra cosa es animar a la participación. Entonces, si tú no tienes el elemento digital, excluye también a según qué personas. Hay gente que solo lo usa para una cosa y para nada más lo usa. Y entonces, esa gente es la que quedaba invisibilizada. Y aquí vimos que los espacios presenciales con estrategias de incidencia sí que posibilitaban llegar a esos colectivos invisibilizados y luego ya el Decidim era como un complemento, pero el elemento presencial era muy importante. Yo creo que las preguntas claves son cómo se complementan los espacios presenciales y los virtuales y no sólo cómo se complementan, sino cómo se retroalimentan el uno a otro en una forma de cascada continua que hace que más gente participe y participe más y mejor. Entonces, el tema del más y mejor, yo creo que teníamos que ver cómo utilizamos cada uno de los espacios para incrementar el más y para incrementar el mejor. Vale, yo... ¿Se oye? Con respecto a esto, lo primero que quería comentar es que en buena medida la plataforma está pensada precisamente de esta idea del multicaba, de la conexión online o offline, a pesar de que ha tenido sus límites en los primeros procesos. La segunda es que, en parte, este tipo de espacios, pero también las reuniones del SOM Meta Decidim, las reuniones mensuales de la comunidad, sirven precisamente para tratar de incorporar todos estos retos en el diseño de la plataforma, que era algo que antes se comentaba también por allí atrás con respecto al software libre. Creo que es algo que verdaderamente trata de plantear Decidim, es la cuestión de desarrollar el software y, por tanto, aquello que estas nuevas infraestructuras para la democracia de una manera democrática, no solamente abierta, más en el estilo más clásico del software libre, que implicaba en buena medida mucho conocimiento informático, sino tratar de abrir eso a otros tipos de público. Y, por último, creo que también con respecto a lo que comentaba Alaya, creo que es un reto el tratar de ser capaces de facilitar ambos tipos de procesos. Aquellos que movilizan a gente en una determinada dirección para transformar las cosas, que eso también plantea el reto de en qué medida nosotras tenemos que utilizar estas herramientas de una manera determinada, en el sentido de cuánto apostamos, por ejemplo, para estas herramientas para movilizar a las nuestras frente a otros modos de movilización. Esto no depende ya del Decidim, sino que depende de estrategias, después de movimiento o de partido, etcétera, etcétera. Y luego, con respecto a la deliberación, creo que sí, creo que en cierta medida Decidim ha operado hasta el momento más en esa dirección de gobernar con la gente, en cierta medida. Con respecto a esto también, en relación a lo que planteaba Areti, creo que su modelo es más que necesariamente gobernar con la gente, es como un modelo de agregación de feedback desde la gente, pero no necesariamente de articulación colectiva en torno a ciertos asuntos, sino que más bien una agregación, lo que se suele llamar wisdom of crowds o inteligencia de las multitudes, pero no necesariamente una inteligencia colectiva que se construye dialógicamente, sino que más bien cada individuo actúa o expresa sus preferencias y luego obtiene un feedback con respecto a cuáles serían las consecuencias de esa acción. Pero es diferente ese momento que creo que es necesario en una fase quizá de producción de información o inicial de diagnóstico del momento más deliberativo y de construcción de voluntades comunes. Y bueno, también esto conecta un poco con otra idea que planteaba Miguel, que era la cuestión del Decidim como plataforma que potencia la información. Y ahí el reto creo también es que la información también es un espacio de conflicto. Es decir, que no va a haber probablemente la posibilidad de establecer un punto de vista neutral desde el cual solamente un cierto tipo de información que en la que probablemente estaríamos de acuerdo sea la que predomine en la plataforma. Que en parte también conecta con lo que planteaba Laya. Es decir, esa distinción entre promover aquello que nosotros deseamos y promoverlo de una manera abierta democrática que puede implicar que haya otras visiones que entren en conflicto. Y que en este caso sí que creo que esa articulación del conflicto no es necesariamente algo a pensar en términos negativos, sino que creo que también es una potencia. Bueno, yo quería también aprovechar y lanzar una pregunta al final a Miguel. Soy Arnau de la UOC y también participo en el equipo del proyecto Decidim. Se ha mencionado varias veces y se habla todo el rato del Decidim como una, en los mejores casos como tecnología, pero sobre todo como mecanismos. De hecho, nosotros defendemos el Decidim como una infraestructura pública y común, digital, porque está desarrollada en software libre y cualquiera la puede utilizar, transformar, modificar y reescribir siempre y cuando mantenga la licencia libre para que se siga replicando. De hecho, así lo están haciendo otras instituciones como la Diputación, otros municipios, etcétera, que están empezando a utilizar esta infraestructura. O sea que el carácter, digamos, de infraestructura digital público común, pública porque está financiada por el Ayuntamiento de Barcelona y otras instituciones, pero común porque todo el mundo tiene la capacidad de hacer uso, modificación y repensarlo, pues ya tiene una carga política enorme que creo que trasciende la capa de un mecanismo. Entonces, incluso el diseño, el diseño de la plataforma está siendo en este sentido bastante abierto y democrático porque hay una comunidad detrás que está construyendo, que está pensando su desarrollo. En este sentido, está pensando precisamente cómo mejorar esto. Pero lo digo porque antes se ha planteado también, ya no está aquí el tono, pero una cuestión sobre la ideología. Y de hecho, no sé si es una cuestión ideológica o no, pero sí que se plantea una serie de principios de garantía democrática que tiene que tener el decidim y estos principios que tienen que ver con la libertad de poder participar, con el derecho al acceso, pero también con el derecho a la privacidad, el derecho a poder hacer un uso libre de una participación política que no sea intervenida ni por la institución que está ofreciendo este servicio, esto tiene un componente político muy radical, en términos de que estás dando todas las condiciones para la participación democrática y esto es un principio fundamental para cualquier infraestructura que quiera pensar en modelos de gobernanza de la ciudad. Entonces, si aterrizamos esto en la cuestión urbana, yo creo que el decidim es un prototipo seguramente preliminar y habrá muchos otros, pero que hace una aproximación muy interesante para solventar el gap existente entre la participación offline y online, precisamente integra estas formas de participación, las hibrida y las acerca, piensa cómo precisamente representar esta interacción, no nos parece útil pensarlo de manera desligada la participación online y offline porque de alguna manera son absolutamente complementarias y así lo hemos percibido también desde experiencias previas desde los movimientos, por ejemplo en las plazas, la interacción que existe de una hibridación viva entre las redes y el espacio urbano pues es totalmente indisociable. Entonces, al decidim hace yo creo esta primera contribución y en el PAM yo creo que es un buen ejemplo, muy interesante, de cómo salen más de 4.000 propuestas de espacios de discusión y de liberación presenciales que luego se sintetizan y se incorporan a un plan estratégico de toda la ciudad para cuatro años. Pero también tiene otras cosas y le estamos dando muchas vueltas como es, por ejemplo, que tú puedas geolocalizar propuestas gracias también a una colaboración que hemos hecho con el área de ecología urbana porque el hecho de poder localizar la voluntad individual pero también colectiva tiene un potencial político muy grande para crear mapas de necesidades, de voluntades, de planeamiento estratégico sobre el territorio, pero yendo más allá y eso también viene con la capacidad de construir estas políticas de ciudad paralelas al final decidim está pensada para que pueda ser una herramienta de gobernanza para cualquier grupo, comunidad o sea, en lógica de múltiples escalas que lo planteabas como reto para el autogobierno de comunidades ya pueda ser una comunidad de vecinos, una asociación de vecinos, un barrio, un distrito, toda la ciudad, incluso regiones más altas es decir, si lo que estamos pensando es que democratizar el proceso de pensar cómo se habita la ciudad, cómo se vive la ciudad y cómo también se diseña la ciudad se tiene que hacer de manera democrática tenemos que crear las infraestructuras que permiten hacer a este gobierno esta gobernanza democrática de la ciudad entonces el decidim para nosotros es una infraestructura fundamental porque precisamente tiene esta capacidad de operar a múltiples escalas nos puede servir para gobernar un pequeño grupo de 20 personas para gobernar su propio edificio hasta toda una ciudad entera y este reto de poder trabajar a diferentes escalas pero que estas escalas se puedan hablar entre ellas es un reto fundamental que es muy difícil pensarlo estrictamente en el campo analógico entonces esta ventana de oportunidad que nos abre una infraestructura que garantiza todos los derechos básicos para la participación política pues es un paso fundamental para el diseño de estas nuevas políticas paralelas que comentaba Miguel Muy rápido, ha sido un punto muy específico de toda la plataforma o sea en relación a la visualización de la información también como una posibilidad muy fuerte hace unos años comenzamos a trabajar en un proyecto con la ciudad de Filadelfia y una de las herramientas que desarrollamos para ellos era en un barrio específico, no es completo de la ciudad era herramientas de visualización de la gente que está empezando a comprar predios o lotes, no, en casas, no, en masa entonces hicimos un trabajo junto con la estadística, con Catastro en donde se empezaron a generar mapas dinámicos en donde uno podía visualizar, o sea, qué corporaciones, qué organizaciones están encima qué localidades están vendiendo un poco más, un poco menos, etcétera y nos queríamos llevarla al punto máximo que era la financiación o sea, qué bancos están involucrados porque aquí los bancos siempre tienen mucho que ver en muchas partes del desarrollo urbano ahora, la plataforma funcionó, funciona, o sea, funcionó bien en relación a poder desarrollar todas estas estrategias de visualización de lo que está sucediendo en tiempo real con espacios urbanos o sea, que es una manera muy interesante de aplicar tecnología pues en tiempo real necesita mucha coordinación con otras dependencias de la ciudad ahora, la gran pregunta para nosotros siempre fue y por las razones por las que también se mantuvo la medio, no sé, como que abajo esto es porque veíamos también que era una herramienta de gran potencial para precisamente aquellos que quieren tomar ventajas sobre la ciudad y ese ha sido, yo creo, realmente el reto más fuerte cuando estamos hablando de hacer mapeos radicales que es lo que llamamos hacer plataformas de tiempo real visualizar qué es lo que está sucediendo en el espacio que siento que es importantísimo para cualquier decisión o sea, cómo uno determina cierta información de manera tal que tenga menos utilidad va a tener utilidad, pero que tenga mucho menos utilidad para aquellos que quieren dañar la ciudad con propósito de nada más especularle y sacarle todo lo que puede e irse y más que todo, como ustedes saben, los especuladores ni siquiera viven aquí bueno, algunos a lo mejor sí pero son venture funds de hecho ni tienen persona entonces, esa siempre ha sido la pregunta pero creo que como una plataforma de participación es fantástico pensarlo también como un brazo fuerte, no la visualización a lo mejor ya lo están haciendo pero una visualización activa de ciertas áreas no te puedes dar más cuenta realmente quiénes y cuáles son los actores que están involucrados en cualquier proceso de desarrollo urbano y cuáles son los consultores dónde está Deloitte & Touche y todos esos que está hablando muy importante y dónde está la mano de la Comunidad Europea y de qué manera porque también esa es una de las cosas más opacas hay un grupo que se llama Buró de Touche que está en París a lo mejor lo conocen que se ha dedicado a mapear muchas cosas y un día hizo un mapa de la Comunidad Europea cómo funcionaba wow o sea, lo tienen que ver o sea, si lo buscan o sea, el nivel de complejidad y los aparatos de lobby que existen dentro para poder realmente llegar de ese nivel y transmitirlo a un barrio la lógica de un barrio sería interesantísimo no sé se nos ha hecho tarde era la una y media la hora que termina este seminario hay gente que se tiene que ir marchando yo quería recuperar alguna de las ideas solo para mantener vivo el debate en círculos diferentes algunos nos iremos a comer hemos decidido que el restaurante el comedor de la universidad era asequible para mucha gente alguien también se puede llevar el tupper y comer ahí cosa que en un restaurante normal no lo permite y poder seguir en una manera más informal todo este debate son muchas las dimensiones que se han abierto hoy es difícil concretar y sacar una conclusión útil y operativa pero esperamos trabajar los siguientes días para hacerlo de esa manera no siempre surge una escala nueva de ciudades una cosa que sucede cada 200 o 500 años de ahí que dentro del equipo de SIDIR nos parecía especialmente interesante abordar el tema de las superilles y del autogobierno que se puede abrir ahí a mí me inspiró un fracaso el del previo el del ensanche el de las manzanas que originalmente estuvieron diseñadas o así lo percibí yo o recuerdo que me lo explicó alguien para que el patio interior fuera un espacio colectivo espacio colectivo que terminó siendo privatizado de una manera tremenda y nos gustaría que el de CIRIN sirviera para que las superilles no terminen siendo lo mismo para que las superilles se constituyan en un sujeto autogobernado con todas las tensiones de escalas diferentes no puedes decidir en un mundo hiperconectado y más en una ciudad que es como el paradigma de la hiperconexión no lo puedes decidir todo pero sí poder decidir algo y crear un sujeto que pueda apropiarse de espacios favorecer el valor de uso experimentar quizás con algunas formas de solares en Poblenou hay 14 huertos ocupados esto es un valor impresionante y cada vez es más importante construir herramientas que permitan una coordinación de la acción social a una escala intermedia y más grande porque ya está siendo Facebook eso cuando la gente critica un poco el Decidim no porque lo digital lo digital ya está en nuestro mundo y ahora mismo las plataformas que existen y que influencian muchísimo a los gobiernos e incluso a la ciudadanía son Facebook o Twitter y están construidas por el capital para manipular a la gente si tú tienes mucho dinero no puedes inyectar publicidad en el Decidim pero sí lo puedes hacer en Facebook y puedes orientar la opinión pública entonces crear espacios pacíficos pacificar no solo la ciudad sino también entornos digitales para favorecer un autogobierno territorial es un poco de los objetivos que con todas las ideas que hayis dado hoy y con todo el camino que nos queda pues esperamos ir construyendo colectivamente muchas gracias gracias gracias